Sí, la cultura va a ganar, la cultura va a ganar. Yo lo digo, yo, go, hoy, martes, tú sabes lo que toca. Martes de matador, martes de galán, galán matador de la tercera edad. Eso. Raboncito Veloz. O sea, te quedo en por duro, ¿no? Oye, buenas noches, todas las personas que están conectadas en Facebook y YouTube. Buenas noches, gracias por estar ahí, por regalarnos su tiempo. Así que bienvenidos nuevamente a la casa de Maca. Maca, que swing es el rinado. No te voy a hacer el cuento de cómo me lo hice. En serio, no. Me da vergüenza. No, es que las trenzas fueron, pero de repente... Las trenzas se fueron y con las trenzas se me fue la mitad del pelo. Fue un moño como raro, como... Ya fue el de la mano. No, pero en serio, te quedas bien, es como un descuido controlado. Es un descuido controlado. Oye, ese peinado es un descuido controlado. ¿Ves? Es una matadora y es una persona especial. Yes. Yes, yes. Hoy se suma una actriz, una amiga a nuestra casa. ¿Quién será? Estuvimos poniendo, ahí está, o es Claudia Valdés o Dianéis Brito. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen? ¿Quién comienza esta noche? ¿Quién se une a la familia de la casa de Maca? Esta noche. En ese maravilloso animado que es TREP hay un descenso. ¡Pregúntame! ¡Pregúntame! ¿Sabes qué creen? Y es a lo mejor estarse. ¿Trojado? ¿Tú qué creen? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué cosa puede ser? Porque esta gente de repente te saca un... ¿Ustedes qué creen? Mira, me está escribiendo ahora mi tío Ricardito, perdón. Y dice, sobrino, estoy conectado. Y yo creo que es Claudia Valdés. Dice mi tío Ricardito, que está desde Jaya Lía, por cierto. Un beso y un abrazo enorme a toda la familia cubana de la ciudad que progresa. De Jaya Lía, cerquita de aquí. Estamos como a 15 minutitos. Dice Damián Piz, Dianelis Brito. Dice, en serio, Maca, a qué hora de ir a Dianelis? Oye, eso es de mi seguridad. ¿Quién dice? Porque dice, o sea, esta persona no duda. No duda. Pregunta. Yo soy de mi compañía. Mucha buena idea y sin seguridad, Maca, a qué hora de ir a Dianelis? Bueno. ¿Cerio o varios? Compartan si quieren conocer a la nueva integrante de... La Casa de Maca. De La Casa de Maca, es amiga tuya. Bueno, mira las dos. Las dos son amigas. Son súper queridas amigas nuestras. Bueno, de todos nosotros que estamos acá. Tío, ¿qué crees? Mira, yo pienso que cualquiera de las dos... Tío, qué susto me diste. ¿Qué pasó? Pues usted, yo pienso que yo dije, lo va a decir. No, 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 tranquila. Para mí cualquiera de las dos que de... Estamos hablando de dos amigas, de dos amigas que potencialmente una de ellas se puede incorporar a nuestro show. Si no estás hablando de albúrguería, pico, si no... No, pico, pico. Pico, pico. Pico, pico. Oye, yo soy una persona... Todo, todo lo ubicas en que eso sea. Cuando tú hablas todo el sur, al final va a... Pero no... Eso, tío, eso. Y yo lo único que yo puedo hacer es eso, es envidia de Fer de Cáceres. El Juan nunca fue conquistador de la primera y segunda edad. Él no fue ganante de esa edad. Jamás. Ahora que tú eres conquistador y ganante de la tercera edad. Tiene lo poco que me da poco. Lo mío siempre fue con todo. Es muy sencillo. Fer de Cáceres tiene envidia porque le ha quitado la tercera edad, tío. ¿Qué era lo que encoteaba? Eso, bueno, lo que encoteaba aquí. Chico. Hay un poco de envidia en el que hay para el tío Ramón. Tienes señores, tenemos con usted a la única, la equivocable, la fama número uno Mercedes Rodríguez Chup. ¡Eso! ¡Felicidades! Oiga, miren esta cesta, qué hermosa, cortesía de Fragan's Life. Yo les había hablado de esta cesta para el Día de las Madres. Usted puede hacer una cesta como esta, más grande. Puede llenar las cestas de lo que usted quiera, de lo que usted elija. Chocolates, aquí hay jabones, hay una vela que la tengo por allá, que es con un aroma nuevo, solamente para el Día de las Madres. Aquí hay un licor, una jarra, ¿usted la puede dejar con usted? Chéverísimo, chéverísimo, pero me la llevo, me la llevo, porque la invitada está llegando. Y esta invitada mía, que viene para la casa, le encantan los licores. Lo voy a guardar, porque yo le puedo, no, no, espera, espera, déjame, vamos a leer unos mensajitos. ¿Me está dando un invitado o me está dando la nueva miembro? No, la nueva miembro del staff, yo quise decir, perdón, dije que la nueva miembro del staff le encantan los licores. Sí, 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 venga, bastante, que sean fuertes. Ah, ya lo sé, mi hija. Ok. Hay que recibir a los amigos. Mira, dice Rosario, dice, saludo desde Santiago de Cuba, ahora este programa, bendiciones para ustedes. Besitos, gracias por vernos desde Santiago. Gracias, hermano. A ver, muchas personas dicen que es Dianelis, dice Rubén Alfonso, es Dianelis, por supuesto. A ver, Alina Castro, para mí es Dianelis Brito. Dice Rosario Rodríguez, qué bello es Ramoncito, esa camisa le queda espectacular. Está acabando, mil gracias. Anda, tete. Eso es, tío, dame una pregunta, de, digamos, de 10 a 11 y media de la mañana, ¿con quién tú andas? Para ver si en el último ratito salimos, ¿tú sabes? Como si se te pega ahora. ¡Ah, no, tranquilo! Oye, mira, dice... Ya esto no tiene pegado mucho, tío. Dice Javi Díaz, hola, saludos a todos, saludos Javi. Dice Rosario de Nacimiento. Ah, bueno, ya, saludos de Santiago de Cuba, nuestra amiga Rosario. Larisa Vega nos está viendo. Besitos. Besitos, Dari. Ahorita hay una sorpresita con Larisa por ahí. ¿Ya Larisa sabe quién viene? ¿Larisa sabe quién viene? Sí, sí. Ay, con favor. Miren, usted comparta, comparta, si usted quiere enterarse quién es la nueva integrante de la familia de la Casa de Maca, comparta, comparta, porque además puede también entrar en la rifa de la máquina de VX Power. Esa máquina espectacular, con la masajeadora espectacular. Usted puede llamar al número que aparece en pantalla, 305-572-3189, y tiene 100 dólares de descuento diciendo que lo vio acá, en la Casa de Maca. Así usted puede comprar el combo de la máquina de VX Power y de la masajeadora. Esto es una maravilla. Yo voy a la caja, me siento. ¿Me siento ya? Ya, ya, ya. Ya, ya. No, y con tal vez. Yo iba a hacerme así. Con las marinas, tío. Pero mira, tú. Eh, 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 con una gran conquista, con un buen masaje de VX Power. ¡Aaaaaaah! Se te hace a la boca algo, ¿verdad? Y los ojitos se brillan. Me brillan los ojos como tenía aquí. ¿Usted ya sabe? ¿Sabe qué época que hay? 305-572-3189. Dígale que lo está viendo acá, que lo vio acá la promoción. Tiene 100 dólares de descuento. Y, hablando de rifa, quiero... Mira el animal, este, el zapato, el zapato. Esto es un... ¿Cómo me dice usted? ¿Cómo me dice? No, eso es tremenda tuerca. Una tuerca. Una tuerca. Una tuerca. Ya hay que hablar de Coñati, que Coñati tiene... Ya está preparando la segunda rifa. Tremenda rifa para este mes de mayo. Este mes de mayo. Si usted quiere entrar en ese sorteo de la joyería de Coñati, solamente tiene que ir ahora mismo a su página de Instagram y darle seguir. Seguir y automáticamente entra en la rifa de Coñati. Eso. Y además de escribir y escribir para ver qué artículo usted quiere, qué prenda usted quiere. Puede ser una arboria, puede ser... Una cadena, un anillo. La que más coincida es la que se va a hacer. La que se va a hacer. La prenda que se va a hacer el próximo mes. Ya este mes, gracias a Coñati, joyería, se fueron dos cadenitas hermosas. Dos cadenitas personalizadas. En una la llevó Maite y Gil, y el otro que ahora no lo tengo. Y ellos van personalizados. Dos, dos tremendos premios. Se fueron a Coñati, gracias a Coñati, joyería. Bueno, el máster ya le vi a ver que... Oye, ¿ya le está enviando? Ya la están enviando. Oye, estoy más perdido que el barco de la ropa, como dice. ¿No le estás enviando? No. Yo le estoy enviando. También hay una cosa muy importante. Si usted va a la joyería Coñati, va a hacer su primera compra, y dice que lo vio acá, en la casa de la marca, con hashtag jamoncito está igualito, cualquier cosa, su nombre a MTV, lo que usted quiera, tiene 30% de descuento en su primera compra. También pueden poner hashtag jamoncito veloz. ¿Recuerda que se lo quieren comer? Oye, caballero, por el... Mira, mira, el hombre que puso el ventilador. Con un vasito de agua, para que todo mundo, para que la gente se lea y te deje. Nosotros amamos al tío, amamos al tío. Tenemos que disfrutarlo, porque llegamos, llegamos, vamos a disfrutarlo. Y una cosa, es recusar. Es decir recusar, porque si no, se me olvida y ya después no lo puedo decir. ¿Usted sabe de dónde queda Coñati? En la 79 avenida, en la 40 calle, detrás del... Oshamba, frente al Trópico del Parque. Frente al Trópico del Parque. Acá, en el Sábado del Parque. Yo vi que había unos elefanticos, una cebra, y una... Sí, en el Trópico del Parque. Están decorando, ¿ah, güey? Sí, sí, sí. Dice, Rosberg, dice, buenas noches, maqueños. Esa cosa... Me gustó Rosberg. Dice Rosberg. Macanautas maqueños. Dianelli Brito. Dianelli Brito, dice... Bueno, acá dice... ¿Ya? Dice... Marinolvis de España. Saludos a todos. Dice Ana Luisa Alvelo, que lo está viendo. Margot Fontaine, manda corazones. Jorge Martínez, de nuestro club de Justo. Nuestro querido amigo Jorge. Se está cumpliendo años, cualquier frente. Dice, me gusta este programa porque no lo politizan. Si tienen algo de política, dan la noticia, la debaten y siguen con el programa. Porque ya en las redes todo el mundo quiere hablar de política. Luego vamos a estar hablando, vamos a hacer una parte para hablar de Luis Manuel Otero y del tema del noticiero también de la televisión cubana. Bueno, más adelante vamos a hacer una parte con relación a eso. Los bonitos. Dice Madeline Chinea acá en Facebook. Saludos desde Panamá. Un abrazo a todo el equipo. Felicidades nuevamente por el decir es tú. Gracias. El sábado pasado grabamos. El sábado pasado grabamos. Y el invitado de hoy es Alejandro Socorro, que fue uno de los protagonistas de uno de los capítulos que grabamos el sábado pasado junto con Carlos Cruz. Y Tania Pérez James, tremendo elenco, y quedó espectacular, espectacular. También estuvo en el capítulo que se estrena este jueves, Zaharis Fernández, María Teresa Vina y Joel Lara. El elenco también, muy bueno. Los dos episodios se grabaron con mucho rigor. Estamos editando y ya ustedes dirán, la última palabra la tienen ustedes, lo dirán el próximo jueves en el estreno de Decides Tú. Y muchísimas gracias a Franklin y a Denise. Gracias a Franklin y a Denise, su esposa, que nos prestaron la casa y nos colaboraron. Por cierto, quiero agradecerle a una persona que llamó Odalis. Odalis me llamó creyendo, me llamó mi número de teléfono creyendo que era el número de acá de la casa, para decirnos que estaba súper emocionada con ver que nos decides tú, que nos seguía, y que ya se había hecho adicta a los capítulos, a los episodios, y que no podía dejarnos. Incluso que se lo han dicho a sus amigos que van a la casa. Gracias a Odalis y a tu esposo Guillermo por llamarme. Sabes que pronto vas a estar comunicándote con nosotros el jueves para que des tu opinión en el próximo episodio. Pero bueno, vamos para el jueves. ¿Y tú tú tienes fe? Sí. Está llegando. Yanisi Parada nos dice que es Dianeli Grito, que es Dianeli Grito, Kismet Padrón nos dice que es Claudia Valdés, Ylen Montes Vázquez nos saluda, nos pregunta cómo estamos, muy bien. Gracias, nos saludan desde Jaya Lía. Saludos Maca, cuidado con el de acá que está detrás de mí, hoy lo decía el propio. Oye, él se llama, él se llama. El jueves, el jueves a no estar hablando de él. Ylen Daniela Blanco, besos para todos, los saludos desde Cuba, un abrazo grande. Muchísimas gracias, siempre que damos un mensajito de Cuba a la gente que nos está viendo de Cuba. Es una emoción. Bueno, tengo acá, tengo acá, de fe, tú tienes y tú. Un saludo desde Jamaica. ¡Eh, chau! ¡Es amor, cara! ¡Bumay, rey! Un saludo desde Jamaica. Un saludo desde Jamaica. Gracias. ¿En serio? ¡Ay, no, por favor! Déjalo, ahí, Bipo, déjalo de ese tamaño. Gracias, mi amor. Ya, ya, ya. ¿Puedo cantar en inglés? Gracias. Dice, dice, Cruz anda. ¿Se va a gustar de Anális? Porque luego ya, allá se le fue. No, mire. No, 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 no. No, perdón, mire. Eso fue en la parte de la voz. No, pero mire aquí. No, pero mire aquí. Eh, me acabo de escribir, me acabo de escribir, me acabo de escribir, me acabo de escribir en Diana y Gritos. Espera, 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 espera. Me acaba de entrar un mensaje de Diana y Gritos. Y dice, Diana, mi hermanito querido, no me dijiste nada, no me avisaste que me iban a... Uy, creo que Diana se puso bravo. Dice, Diana, no me avisaste que me iban a poner en las fotos. Entonces, no, yo la llamé, pero ella no me respondió. Eh, Diana, disculpa si nos estás viendo. Te pusimos en la foto, junto con Claudia, para crear, o sea, calentar un poco la cosa, el ambiente. Entonces, vamos a entrar. Entonces, vamos a entrar ya a la persona. Bueno, a la actriz que ya está ahí afuera. Disculpa, yo lo hice con la mejor intención. Yo lo voy a lanzar un poco. Yo lo voy a lanzar un poco. Yo lo voy a lanzar un poco. Ahí viene, dale suave, dale suave, dale suave. Vamos. Abro, no, abro. Los zapaditos que vende, Olga. Ay, qué rica, que ya se va a saber. Uno, dos, tres. Qué rica. Qué rica. Qué rica. Qué rica. Qué rica. Qué rica. Oye, pero cuando estoy en el agua, de ahí le espera, de ahí le espera, de ahí le apaga. Buenas noches. Qué rica. Qué rica. Bien. Esto es el pasillo de Mirella. Déjame poner su parecido y sus cosas para que ya se vayan de ahí. Esto es el pasillo de Mirella. Eso lo aprendimos ella. ¿Eh? sí si 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 a mi me gusta más estar con ella a mi me gusta más estar con ella oye si mi amor liso si 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 mi amor liso si mi amor liso si Un calor, ¿verdad? Muchísimas personas decían Claudia, pero muchísimas personas decían Dianely. Lo acabo de decir ahora. Me está escribiendo Dianely, que dice que por favor, por qué me la coge para eso. Están poniéndole una foto, de que si voy o no voy. Y había personas escribiendo ahí, Dianely se me sobraba. Se lo sabía que era Dianelli, que bueno. Ay, buenas noches, ya estoy aquí, ya estoy aquí. Bueno, para comenzar, este es Bullover de la Casa de Maca, y entonces una velita cortesía de Frank's Life de Bienvenida y el Bullover de la Cortesía de Makinowski. O sea, solo hay una pequeña condición, el Bullover que dice la Casa de Maca, muy bonito con el diseño de Rubén Bueno y Cortesía de Makinowski, es para tenerlo en el show. Entonces la condición es que, por favor, en vivo, tú tienes que sacar el truco. Y luego, su güey se empezó a reír y dice, mira. No, y después, hay varios hombres ahí en el chat que se llaman. No, no, yo dije que cualquiera de las dos que hubiera sido, en este caso, hubiera sido esta maniña, Claudia, que era un colín, para la vista de cualquiera. Sí, claro. Una alegría para la vista. Y me han dicho honores aquí, me han dicho un bien. No, te han dicho no, te dijo Ferdekar. Ferdekar, Ferdekar. Mira, Claudia, nosotros le pedimos a Claudia, vamos a estar jugando. Mucho placer, lo comparte en sus historias. Pero Claudia sí, y lo aprovechamos para decirlo desde ahora, Claudia viene el jueves. Sí. Claudia viene el jueves, va a formar parte del grupo que va a estar el jueves, para estar hablando sobre el desierto. Diane. Dime. Qué rico que te unes a la familia, las personas están escribiendo, ahora vamos a estar leyendo los mensajes. No, yo tengo que coger, agarrar mi teléfono, para poder ver qué es lo que escriben. Diane, muchas personas escribiendo de verdad, súper contentos con que, si usted tiene una cervecita en casa, mira, ya Diana tiene la suya acá, usted también puede abrirla y brinde con nosotros. Brinde con nosotros. Aquí está la descarga. Maka brinda con su café con leche. Diane hemos cerveza. Mi tío la vamos con pizza. Mariana y su café con leche, por favor. Sí, señor. Eh, Maka. Maka. En vez de enterar. Diane, muchas personas dicen que se te fue el jueves pasado. Sí. Ah, ya se le fue. ¡Verdad! La emoción, Diana. El intentó, él intentó arreglarlo y realmente lo hizo una manera fenomenal. Pero la gente, todo está cogido. Yo no sé si mentira. Me sale mal, me queda siempre mal, Maka me descubre. Empiezo a reírme y me sale, te cogí, siempre me cojo. Mira. Mira. No sé. Yo voy a enseñar a buscar un poquito de hielo. Eh, tío, tú puedes buscar ese hielo. Tú puedes traer una cerveza para mí o algo también. Ya para amendar. Ah, porque tienes calor. Es que hace un calor, caballo. Caballo, caballo. Es abusivo. Y estamos en mar. Imagina, te lo voy a ocurrir a vos. Caballo, salud. Salud. Salud para ustedes. Que belleza. Salud para todos. Mira qué lindo. Tú vas desde el día de mi quito que tuviste. ¿Viste? Eso hizo mami. Ay, qué bonita. No. Makinosi. Ah, Makinosi. 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 Mira, mira, Maka, algo que te vas a enterar. Te vas a enterar rara. ¿Qué pasa? Te vas a enterar rara. Eh, diame. Señores. Señores. Tú con las sorpresas. Tú con las sorpresas. No. No lo sabe nadie todavía. No. Vienen cosas muy buenas, pero esto tiene que ver con mi análisis. ¿Y qué es? No lo sabes. Yo ni lo sé. Sí. Tú y yo logramos bien. Ah, ya. Bueno. No, lo va a decir Diane. Yo solo voy a decir que Diane me dijo, sí, ya, lo pusimos de acuerdo con su patrocinador y todo. Igual estás buscando más patrocinadores para Diane. Así que si usted está ahí y quiere Diane Librito sea su patrocinador, o sea, que sea quien anuncie su producto, nos puede contactar a nuestra página o al Instagram. Diane, mira, los programas de televisión hacen así, mira. Hacen así. Hacen así. Hacen así. Hacen así. Hacen así. Me tengo buena cabeza y todo. Adiós. Bueno, Diane, originalmente me dijo, ya me estoy estudiando, estoy haciendo rosa, me cantaría, quiero estar, por favor, pero déjame estar los martes. Y yo le dije a Diane, ¿eh? ¿Cómo te voy a pedir exigir a ti, poner a ti alguna posición? Es imposible. Los martes. Pero hoy, Diane, voy a estar también los jueves. ¡Eh! ¡Sí! ¡Ay, no! Mi mamá. ¿Cómo me voy a perderlo, decías tú, mi amor? ¡Eso! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ay, sí, sí, bebé! Pues Diane, Diane se asuma a la familia, bebé, no había dicho que fuera. ¡Ay, tío, sí, por favor! ¡Ay, quiero ser, por favor! ¡Ay, yo perdón, pero es un placer! ¡Salud! ¡Ay, salud! ¡Salud, salud, salud, familia! ¡Abra su cervecita! ¡Abra su cervecita! ¡Abra su maricor, guía! De que la que venía le gustaba mucho el licor. ¡Sí! 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 Pues yo estaba mirando allá afuera, ¿no? Y alguien que no se piensa nada, dijo, no, porque quita la de la quina, y la seca esta es a museo del licor. Bueno, mucha personas están, las personas están contentas, ¿verdad? Tanto en Facebook como en Youtube. Yo voy a leer algunos comentarios porque de eso se trata, y Maca, ayúdame para poder saludos a Dianely, muy buena actriz, dice Tevez, Tevez, Felicidades para todo el equipo por tanta entrega. Brigitte Marquez, el subconsciente del tradicional, novia. Bien, besitos. Alejandro Cordero dice, Dianelli, bienvenida. Yolanda Prado, muy buena. Dianelli, un saludo desde West Hamish. Ay, que bien. Yo no veo nada, yo estoy intentando ver, pero no sé. Que ha hecho los cafuegos. Sí, pero los había dejado en el cámara. Ah, ok. Bueno, familia, hay muchos mensajes, muchos, muchos saludos. Dice Jenis La Periere, dice Mary Marquez, que bueno. Yo quiero mandarle un saludo bien especial, un abrazo grandísimo y todo nuestro cariño a la fan, es fan number one. Madeline Álvarez, siempre está conectada y nos escribe cosas lindísimas, muchísimas gracias. A veces pasan los mensajes y no los vemos, pero te mandamos un beso grande y te agradecemos por tanto cariño. Gracias Madeline. Besotes de parte de todo nuestro colectivo y en medio del propio. Dolia Lucía, bienvenida a Dianelli. Dice Taqueri, María, Dianelli te escribí por mes y te miro mucho. Ay, gracias, mi herida, desconcepto. Dolia Martínez, está de lujo a la casa de Maca. Gracias, Giselle Martín, tremendo equipazo, se completó con Dianelli. Sí, señor. Muchísimas gracias. Llegó belleza y talento y sabiduría experiencia. Llegó otra conquistadora. Llegó otra franco tiradora. Oye, sigamos leyendo. Dice Jojo Sanfafe, ahí no se habla de la realidad de Cuba. Padre, mire el show, mire el show. Quédate, quédate. Por favor. Quédate, quédate por ahí. Por favor. Yo lo leo porque es que molesta, ¿sabes? No, pero no, pero no, porque no te moleste. Pero, guau, no te moleste, tiene que llegar a la salud. Mira, a veces las personas hablan sin saber. Alguien escribió en YouTube, bueno, fue una persona eso. Y yo le invito a que vea Nuestro show es una descarga familiar que siempre que hacemos una parte para pedir y exigir la libertad de nuestro país. No armás dictadura. Patria, vida y libertad. Pero me voy a pasar, mi socio, me voy a pasar todo el show diciéndolo. No, no puedo hacerlo. Hacemos una parte, espérate un momento. Si te gusta el show, brother, no lo veas, vete. Oye, es que es una cosa, no a la día. Tranquilo, padre. Además, él sigue comentando y de repente, tú sabes lo que estás haciendo, tú no estás, o sea, tú estás haciendo el show que tú quieres hacer tú. O sea, el que tú estás escribiendo aquí no es el nuestro. A tu propia diente, mira, mira, ten los cojones de decir patria, vida y libertad, así como estamos haciendo ahora nosotros. Como lo digo yo, di, di junto conmigo, pero cuando lo da la cara, Díaz Canel es un hijo de puta. ¡No lo hace, compadre! No hiciste nada en Cuba, yo hice un documental sobre la Constitución y lo denuncié. Y el padre de Mac, le echaron 20 años, un expreso político, un poeta. ¡Brother! ¿Qué sabes tú, coño? No vas a estar hablando mierda que no sabes lo que estás diciendo. ¡Para, neta, te duro que eres mierda! ¡No lo venía! ¡Quieres todos lo mismo! ¡Ay, ay, ay! ¡Este siempre es la misma cosa! Es que hay alguien aquí que tiene mucha razón y es Katia Almuedo que dice Es triste que el chat se convierte en agresivo cuando algunos quieren que hablen de algo que ellos sí han tratado, pero esto no es un central azucarero que solo se habla de azúcar. Espera, a ver el show. ¡Gracias, gracias! No solo el pedo, pero darte tu paseo. Vamos a, huyamos hacia adelante, como dice. Si no viene la tabla ya, ustedes se van a ver. No, tranquilo, pero... Aquí lo dicen. No, gracias. Pero el tema es que, bueno, huyamos hacia adelante. Huyendo hacia adelante, en lo que veo con Cuba justamente, nosotros hicimos una señora que lo necesitaba porque su bisnieto estaba teniendo un tema de una necesidad por la intolerancia a leche, estaba necesitando una fórmula que solo está a nivel de hospital. Y como todos sabemos, no tenían acceso a la familia, si no estaba hospitalizado, no tienen acceso a esa fórmula. No la hay, es por la izquierda, todos sabemos la desgracia, que es poder conseguir algo para un niño, algo tan... y además caro. Bueno, pues, Maca y yo decidimos hacer una donación, gracias al amigo Ariel Betancourt, que también sumó, aportó 100 dólares. Nosotros aportamos 100 dólares. Y Taimí, su hermana, Armarillo, hoy fue a la casa de la señora Miriam Paredes, en la zona, cerca de la ciudad deportiva, en la calle Primero. Y fue y le llevó y le entregó el dinero a la señora y nos gustaría que puedan ver esa muestra. Bueno, estoy aquí con Miriam, Miriam, ponte un poquito para acá. Aquí estoy con Miriam, que vamos a entregar, le voy a entregar el dinero, 200 dólares. Desde aquí le hago la entrega, que se lo mandan, bueno, pues, la gente de... la gente no, tienen nombre. Y a Michelle, Maca, un muchacho que se llama Ariel Betancourt, mi gran amigo, buenas almas, para ayudar en lo de la alimentación, en la fórmula que necesita su bebé. Entonces, nada, mándale lo que quieras decirle. Bueno, ante todo, la emoción es muy grande, en primera, por tener a esta muchacha tan bella, que admiro toda su familia desde que nací. Gracias, gracias, Miriam. Y muchas gracias a Michelle y a todo ese colectivo, que es increíble, muchas gracias, muchas gracias. Que me ha levantado muchas veces la autoestima de ver sus programas, porque se ve mucha gente que uno, desgraciadamente, hace mucho tiempo que no conoce. Independientemente de saber historias, como la que hace Ramón, historias que son... a mí me llenan. Yo soy una artista frustrada, yo quise ser de teatro, estuve en el teatro, nunca llegó la evaluación, no pude seguir. No vi premio en el Prometido de Plaza, pero bueno... Ah, mira, mira qué bien. Pero bueno, ya soy una vieja, y ahora lo que la batalla mía es por mi hija, mi nieta y mi bisnieto, que es lo único que yo tengo en la vida, no tengo más familia. Y donde haya que fajar, yo me voy a fajar. Y este dinerito, aunque aquí las cosas son tan difíciles, con dinerito va el modo. Y por la izquierda, por la derecha, por donde sea, se va a resolver las cosas con el mundo. Que así sea, que así sea, muy bien. Bueno, nada, ahí ya nos despedimos. Un besito. Dios mío. Chao, mi hija. Chao, chao. Chao, chao, gracias, 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 muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, no soy una vieja llorona, no voy a llorar, no quiero. Tan linda que eres, gracias. Esto es algo que hacemos, no para que personas como Yoyo hablen o no hablen, lo hacemos porque nos parece que es elemental obligación de ser humano. ¿Sabes qué? Cuando nosotros hicimos esto, no le preguntamos a esa señora cuál era su filiación política ni cuáles son sus posicionamientos ideológicos ni nada por el estilo. Pero mañana, si esta misma señora de repente emite una opinión que no está a corte con lo que nosotros pensamos, lo vamos a debatir y lo vamos a conversar. Pero si pasaba, luego de tener esa conversación y de tener esa polémica, vuelve a tener un problema, la volveríamos a ayudar. Da igual. La misma manera. Sí. Señor, por favor. Agradecerle a Tai, a Tai Mi, por haber ido hasta la casa de la señora. Estoy muy feliz porque su nieto, su bisnieto, pueda conseguir el alimento que necesita, como ya lo dijo, por la extrema izquierda. Feliz por ellos porque puedan resolver. Gracias, Miriam, por las palabras que tuviste para nosotros, para el amigo Ariel Betancourt, que también donó. Y tu amistad y la nuestra va a ser de por vida. Eso ya hay un lazo que no nos va a apartar nunca. Gracias, Miriam, por contactarte con nosotros. Un beso enorme para ti y para todos los cubanos. Desde el Cabo de San Antonio hasta la punta de Maicí. Y le agradezco especialmente a Maica y yo, a Cuba Max Westchester, a la familia de Cuba Max Westchester, porque gracias a ellos pudo llegar este envío. Si usted quiere ayudar a un familiar, necesita hacer algún envío, o ahora por Día de las Madres, para los combos, todas las situaciones que se encuentra la familia con el tema de la alimentación, tienen unos combos maravillosos que están bien surtidos. Ahí está. Este combo es un especial por el Día de las Madres en un súper precio y muy surtido, como decía Jan. Esto en el Cuba Max de Westchester. Nuestros vecinos, gracias una vez más por ayudarnos para hacerle llegar este dinero a Miriam Paredes. Súper agradecidos con toda la familia de Cuba Max. Y si usted necesita enviarle alguna remesa, quiero decir, nos ayudaron sin cobrarnos absolutamente nada. El dinero llegó íntegro sin que tuviera ningún cobro, descuento de nada. Lo hicieron para ayudar. Y yo creo que eso es valioso mencionar. Ni siquiera nos pidieron que lo mencionáramos. Pero lo estoy haciendo porque creo que vale la pena. 305-982-8919. Ese es el número de teléfono de Cuba Max Westchester. Ellos también tienen ahora nuevos destinos como Roma, Punta Cana, que es una maravilla. Que tienen los paquetes incluidos con conciertos de los retomeros, el Chacal, el Niñez, el Micha. Con unos paquetes muy buenos y muy buenos precios. Usted no pierda tiempo, si quiere sacar ahora para el verano, con Cuba Max Westchester. Tu ventana al mundo. 305-982-8919. Hablando de Cuba. A propósito de Cuba Max, de Cuba y de todos los problemas que tocan y dañan a nuestra nación. Hace apenas unos días atrás, muchos cubanos alrededor del mundo y muchos cubanos dentro de la isla estuvieron en una especie de estado de vigilia por todo lo que estaba sucediendo con Luis Manuel Otero Alcántara, el líder del movimiento San Isidro. Esto fue un suceso que estuvo, o sea, que transcurrió durante más de una semana y cuyo momento más álido, digamos, culminante, fue algo que yo estaba esperando. O sea, fue algo que para mí no fue sorpresa, me imagino que para mucha gente tampoco fue sorpresa, que fue, a las cosas por su nombre, fue el secuestro de Luis Manuel Otero Alcántara de su casa en horas de la madrugada. Plácido, pues, plácido. ¿Para qué? Para que sucediera exactamente, es por el libro, para que sucediera exactamente lo que sucedió. Salieron imágenes como estas que vamos a ver. Se mantiene en observación a partir de los motivos referidos que lo hicieron arribar a la institución, lo que demuestra la vocación humanista de nuestra revolución. Luis Manuel Otero Alcántara, que a juzgar por las imágenes de este material en su casa, tiene, digamos, bastante ropa hospitalaria, o sea, a juzgar por este material que fue emitido en el mismo medio donde a cada rato hace reportajes del sobrecumplimiento de la recogida de papas y hortalizas en Cuidad de Merena, por ejemplo, cuando tú miras los números de esos reportajes que hacen de la recogida de papas y hortalizas, y sacas la cuenta por la cantidad de habitantes que hay en Cuba, no cabe la cantidad de hortalizas que están en cada una de las casas cubanas. No es posible. Entonces, señores, pasa esto, ojo, ojo, los medios existen para eso. Entonces, mucha gente, mucha gente, incluso mucha gente que está absolutamente solidarizado, solidarizada con la causa de Luis Manuel, y ya no solo con la causa, sino con la manera, y hay gente que incluso no sienten esa solidaridad, pero sienten respeto por la manera en que él lo hace, duda, porque los medios existen y están para eso. Pero la gente no es tonta, la gente se da sus tiempos, y cuando tú tiras los datos, cuando usted tira los datos, ya no se trata de un medio ni de dos médicos, son muchos médicos que partiendo desde los datos que está dando este medio, no sin inventos, o sea, partiendo justo de los datos que está dando este medio, le construyen esta noticia. Supuestamente, supuestamente a él lo sacaron de su casa para el hospital. ¿En Cuba existen uniformes en las ambulancias? No, pero no existe. Hay acercamientos que han hecho, que se ve que hay un tron en la mano, varias cosas. Y de buena fuente, de buena fuente, de buena fuente, dicen que lo llevaron primero a él, y en el Amejera, entonces pusieron los sueros y demás para luego llevarlos a la inforacía, ya, y después de haber pasado los sueros y al lado, y demás. No, pero eso fue lo que, eso es lo que me estudiaron hoy, un amigo, que tengo ahí en el Amejera, igual son tantas, o sea, son tantos los puntos a tener en cuenta por los cubanos que de una u otra manera no convocamos con el régimen, que la gente, a mí me parece, señores, que no tiene sentido desgastarnos en esa bronca, en el frugal, de que si Luis Manuel estaba realmente, hasta dónde estaba en la huelga, etcétera, etcétera. Mira, esto es sencillo, esto es sencillo. Esto es sencillo. ¿Es para desacreditar el mundo? Siempre lo han hecho, tío. ¿Es para desacreditar? Mira, 82 personas que vinieron en el yate de Arma, que fueron hasta la cierre maestra que vinieron, metieron 82 pioneros y los ocupieron. ¿Ok? Es mentira, todo es mentira. ¿Y cuando salió un video? ¿Lo hacen para desacreditar? Mira, cuando Raúl Rivero, el padre de Maca, hicieron una mesa redonda, Coralita estaba preocupada de que Maca lo hubieran puesto, lo hubieran obligado a verlo, porque Maca estaba en ese momento en la escuela de virtudes de arte. Y Coralita llamó un diente, no sé de qué manera, Maca lo puedo explicar mejor. Cuando habló con ella, tú viste la, te pusieron a ver la mesa redonda, y Maca, pero Maca había ido por el pedido, la menstruación. Y no estaba en la aula. Y no estaba en la aula. Se la pusieron, pero ella no fue. Y lo hicieron con toda la instación, porque hicieron una mesa redonda para hablar, para decir que Raúl Rivero, su papá, era un borracho. Para desacreditar. Para desacreditarlo. Para desacreditarlo. ¿Me entiendes? Pero ¿por qué no hablamos de su poesía? ¿Por qué no hablamos de su poesía? Entonces, esto es simplemente para eso. Pero más tristimo, chornoso que eso, fuerte, es el monedón, este, que va a aparecer ahora ahí. ¿Qué te lo juro? ¿Entendieron que si algo le ocurre? Oye, pues viene para eso. Humberto López. Y la de sus amos, madrinas, padrinos. Y cuánta figura patrocinadora le dé indicaciones y dinero desde allá, desde donde se piensa, desde donde se articula de verdad, de manera para destruir la revolución. Y que hasta hoy, no ha sido posible. Mira, eso, eso es tan penoso. Esta forma parte patético, porque ese personaje, este, yo le digo monigote. Fíjate que no me sabía, yo pensaba que era un beso donde me hubiera puesto los besos. Este monigote, ¿sabe lo que va a pasar con este monigote? Ahora mismo te lo digo como si fuera vidente. Este monigote en un momento va a ser desechado. ¿Y sabe lo que va a ocurrir? Lo vamos a ver aquí, en esta ciudad, viviendo unos años. Bueno, juegatela, juegatela, ha pasado, juegatela, ha pasado, ha pasado, ha pasado. Tú lo verás. Ha pasado. Lo último, o sea, su última aventura fue con Ana Mary. Y a mí me ha resultado tan emocionante la respuesta que ha tenido el último momento, este que él atacó y se dedicó a difamar y a dischavar y a matar la reputación o a intentar matar la reputación de Ana Mary. Todo lo que ha sucedido con eso es extraordinario, porque ya no solo gente que está fuera de Cuba, sino catedrático, gente de estudios profundos, han salido el paso, por decirlo de alguna manera, a este señor y han hecho una explicación, han mostrado su solidaridad con esta muchacha, que es un ser brillante, que es un ser aímica. O sea, a mí me ha dado mucha alegría lo que ha pasado puntualmente con Ana Mary y este último capítulo del señor Humberto. Mira, falta la foto de Ray Fernández y la del Alberto, por favor. Hay una foto, un titular de Ray Fernández, criticando, criticando a Manuel Otero, diciendo que es una puesta en escena. Oye, esto también es lamentable, es triste, lo de Ray Fernández, que era un tipo más contestatario. ¿Ustedes recuerdan aquello de lucha de Yucataino? Sí. Esto es tan penoso como lo de... A mí lo que me llama la atención es que todavía a estas alturas del partido, y yo sé cómo las personas en Cuba no se enteran de nada, ahora porque hay un poco más de redes sociales y todo lo demás, la gente no entienda de lo que es capaz realmente de hacer ese sistema. Señores, son tantas las cosas que han pasado, tantas a la gente que le han callado la boca, tantas a las personas que han utilizado, que es que, por suerte, yo tengo los ojos abiertos hace muchos años, pero todavía hay personas que eso no lo saben. Y yo... Hay muchas personas atrapadas. Yo intento... Esa doctrina y... Yo intento y convierto eso en un ejercicio diario. Conmigo mismo. O sea, intentar el respeto a la diferencia. Pero yo quiero intentar el respeto a la diferencia siempre y cuando del otro lado sientas el mismo respeto. O sea, yo puedo respetar que tu posición ideopolítica sea absolutamente contraria a la mía, pero a la mía la tienes que tratar con respeto. O sea, yo conozco a Ray, es amigo de Ray, y yo no quiero ser más amigo de una persona así. Yo nunca he sido su amigo, tampoco lo tengo gusto de conocerlo personalmente, pero tampoco quiero tenerlo ya. Es amigo de un amigo mío que, de hecho, ese amigo mío que tú conoces, el ruso. Roberto Solofsky, que hizo un documental sobre las personas del Oriente que estaban viviendo en La Habana ilegalmente, y la música la hizo Ray con eso de Luzo Yuka. El ruso estaba consiguiendo un contrato para que él viniera a cantar aquí todo. Y ahí ven, pero sí tengo un amigo que es amigo mío y muy amigo de Juan Víctor Fertegas, que es Luis Alberto García, que ahí está el titular, este titular es de ADN Cuba. El actor cubano se unió al reclamo por la vida de Bernardo Otero diciendo mucho con poco. Luis Alberto García reniega de Stalin y agrega, la vida de los cubanos importa. Esto es una actitud digna. Esto es una actitud digna. Esto es una actitud digna, totalmente digna. Por cierto, hay alguien en el chat, porque si ahorita le dijimos al señor, hay alguien en el chat que se hace llamar Sergio Reyes Camejo, que me dice, ¿y tú eres guapo? Ja, 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 está haciendo eso a mí. Y este es guapo, ja, ja, ja. Y dice ahora, mira al gago, ja, ja. Y mira al gago. Y antes dijo, perdón, y antes dijo, porque lo había leído, antes dijo, mira a Ramoncito Veloz. Si su padre Ramón Veloz lo ve, se vuelve a morir. Qué bonito comentario. Ojalá nadie de tu familia que haya fallecido te ve escribiendo estas cosas, porque lo más probable es que también se vuelva a morir. Y te respondo, te digo, yo te voy a decir algo, Sergio. Respeto tu opinión. ¿Querías ser diferente? ¿Dónde vives? ¿Dónde estás? ¿En qué lugar? ¿Eres real? ¿Eres un perfil real? ¿Eres un perfil fabricado? Yo soy de carne y hueso. Estoy acá. Mi nombre es Jean Michel. Vivo acá en Westchester, en Miami. ¿Tú quién eres? ¿Eres un perfil real? ¿O esto es un perfil de la UCI que te mandaron? ¿Que te enviaron? A mí no es para nadie. Esto está aquí en mi casa. Es que esto está muy caro, padre. Es que ese descaro. Usted se está comiendo el mismo cable que está comiendo todos los cubanos. Esto está muy caro. Jodidamente. No joda, compadre. Oye, llegó nuestro amigo hablando de jodidas. Oye, se le ha dado a la María Rodríguez. A la María Rodríguez. Sí, María Rodríguez. Llegó el barrio. Saludo a todos. Nunca había entrado al programa, entramos primera vez. Y dice, el señor del solero es un estafador. El mayor que se refiere a mí. Ay, no, pero... Ay, por favor. Por favor, no. Dice, yo soy un estafador. No es. ¡Venga! ¡Mira qué bonito es tu nombre! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Eso! ¡Ay, pero qué emocionada! ¡Qué emocionada! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Ay, qué rico! ¡Encantado! ¡Eso lo haces tú, mi amor! ¡Aslísima! ¡Aslísima! ¡Qué bonito. ¡Qué mala idea! ¡Eso lo he terminó! Es diferente. Claro, que es el día, pero te digo que... Oye, a ver, preparo lo que te he visto, bro. No sé si... ¡Anaizad! ¡Dominado! ¡Pero bueno! ¡De verdad! ¡Sí, es verdad! ¡Es benvenida! Que me paro en esta esquina aquí, no sé qué es lo que pasa. Que yo me rizo. Es verdad que está avisado. Luciano, cuéntanos, por favor, de esta tabla tan espectacular. Sí, hoy nos fuimos a México. Esto es una tabla con unos taquitos mexicanos, con camarones, súper deliciosos. El quesito azul, que no puede faltar. El choricito, el chimichurri, que lo conocemos ya como queso feta. Chorizo, jamón serrano y una cutica por aquí para palitar el paladar. Por favor, y el olor que tiene esta tabla. Pues arriba, comience. Ahí está el número de Luciano. El palito no lo voy a comer. Ahí está el número de Luciano, 786-746-755. Si usted quiere una tabla como esta, o más grande, ahí está. Luciano, 786-746-755. Agua, entrega y confe, voy para allá. Ya, vamos allá. Me afequea, oh, caballero. Dice, dice Salier Ero, esta es la mejor parte del programa, como me gustaría estar ahí ahora mismo. Que es rico Luciano, por Dios. Muchas gracias a todos los clientes de ustedes, bueno, los clientes de ustedes que se han hecho clientes de nosotros. Que bueno, que cada día nos llaman y siempre nos dan ese ánimo, ¿no? Para seguir adelante. Oye, qué bien lo están haciendo, qué rico tu comida, qué bueno el programa. Qué bueno. Lo vimos, siempre cuando me llaman me dicen eso. Te vimos en el programa de Maca, te estamos llamando con una paella panchada. Es así. Ay, qué bueno. Eso va, que eso nos adiciona mucho el programa de ustedes. No, y el trabajo tuyo que también es bueno. Oye, gracias. No, gracias a ustedes. Realmente no te quites crédito, el tuyo funciona, porque si no le gustara, no te vale. Gracias, buena noche. Gracias. Gracias. Si no se fijaron en mi culo, ¿eh? Toda la familia tiene su historia. Bienvenido a la nuestra. ¡Eso! ¡Me gustó! Gracias, hermano. Abrazo grande, eso la daño. Eso está, me imagino, estás ahí. Qué olor más rico tiene esto. Rubén, te toca. Mira el ruto. Esto es lo que te toca. Sale, Rubén. Mucho guisado. No, no, no. Yo me acuerdo, la primera vez que vino Luciano, que trajo una tabla grandísima, y cuando se acabó el programa, le hice una foto y se la mandó y dice, ¿ustedes se comieron todo eso? Y le dije, sí, claro. ¿Y tú crees? Tío, ven para acá conmigo, para la sala. Dice, oye, no hay envío en Europa. Oye, que clase de bienvenida. Hay que dejarte. Oye, a Socorro. A Socorro. A Socorro. A Dejado, a Socorro, que está viniendo. Que tú, oye. Que llegue rápido, ¿verdad? Está llegando por ahí. Bueno, familia, seguimos. Vamos a ver un mensajito, porque hay muchas personas escribiendo de ese pilar. Miguel Eñal, no le hagas caso. Tu programa es una bendición para todos los cubanos. Ir, está dentro, Iré, está dentro de, bendición de todos los cubanos, y él está dentro de la isla, como para los que estamos fuera. Palabras amnesias, los oídos sordos, ustedes son los mejores. Gracias, Pilar. No, no, Pilar, no pasa nada. Mira, que sigue este señor escribiendo, payasos, Sergio Reyes, Sergio Reyes Camejo. Pero ya, demasiado para él, no se merece más. Oye, Luis Barrueta. Es un perfil falso, eh. Sigue escribiendo, mi vida, sigue escribiendo. A palabras marazosas, oídos y conceptivos. Comparte, comparte. Sí, exacto. Sergio, besitos para ti. Comparte. Lo primero es, gracias por tu tiempo, Sergio. Gracias. Y además, mira, comparte. Paso, comparte. Digo como René Arrocha, Sergio, eso es lo que te duele. ¿Sabes lo que quiero? Una Cuba libre. ¡Eso! Sergio, Díaz Canel, que es un monigote, un puesto a dedo. ¿Oíste, Sergio? Dale, para que me sigas disparando. Mayra Reyes, Díaz Canel, estás hambrienta, no te guste aguantar. Esa reposición era para el final. Ah, por cierto, Sergio, abajo el comunismo, que es lo peor que existe en el mundo. Señor, mire, lo que pasa es, hay mucha gente, acá mismo en YouTube, mucha gente recomendándonos, aconsejándonos, no prestar atención. Y tienen toda la razón, absolutamente toda la razón. De hecho, de hecho, es política nuestra. Solemos proceder así y no hacer caso a esas cosas. Hay veces, señores, que hay un momento que se colma la copa y se vuelve a los pines. ¿Te habías visto a Michelle alguna vez así? Yo no lo había visto. En el programa, nunca. Lo he visto así cuando me regañan con cosas de trabajo y eso. Pero en el programa, jamás. O sea, Michelle tiene más flema para lidiar con esas cosas. De verdad, yo soy envidiable. Es que yo soy una persona noble. Y de pasados nobles, pero no confundan. Ya es el momento. No confundan la nobleza y la decencia. No la confundan. No, no. Pero bueno, ya. Ya pasó. Next. Sí, mira, viva Cuba Libre. Abajo el comunismo. Next. Ya, ya, porque realmente ahora mismo debe estar pensando. Ah, yes. Lo logré. Más importante que hay muchas personas donando en YouTube para el programa. Muchas gracias. Muchas personas. Muchas gracias. Gracias a todas las personas que están ahí. Gracias a Maricel Núñez. Exacto. Maricel Núñez que donó. Y María Marredo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias también al doctor René Cabrera. Si usted quiere un procedimiento tan espectacular como este que vamos a ver en pantalla, un cambio tan excelente, solamente lo puede encontrar, ahí está, con el doctor René Cabrera. Esto es un diseño de sonrisa, es un antes y un después, es un excelente trabajo del doctor René Cabrera. Ahí vamos a ver el número al cual usted puede llamar, la dirección donde usted puede ir, si quiere un tratamiento como este, blanqueamiento, limpieza profunda, 305-596-0322. 22, usted puede confiar como nosotros en el doctor René Cabrera. Muy bien. Y puede confiar aquí en mi, tramocito de dolor, que sí, para decir algo también, porque ahora vamos a hablar de traffic. Ahí mismo, Two Star Traffic, está en el 4007 Northwest de las 7 calles. Y el teléfono callar, que tiene que llamar ya, es al 305-403-8080. ¿Usted quiere quitarse los puntos de licencia de conducir? Ahí, llame a él, o vaya allí. Y podrá hacer los cursos de 4, 8, 8 horas agresivas, 12 horas y limpia su licencia. Además también puede, oye, como está alto eso, ¿no? Todo el mundo está hablando por aquí, me deja bien loco. Entonces, también le recomiendo a los mayores de 55 años que hagan el curso para manejar a la defensiva. Porque nosotros, ya los mayores de 55, pues podemos bajar el monto del seguro de auto. Además, si usted pretende manejar un vehículo comercial, llame o vaya a Two Star Traffic. Ahí, quien quiera que usted sea, será bienvenido. Y le haremos un recurso para todos. Diga que, perdóname, aquí en la Casa de Maca. Y suerte, mucha suerte. Bueno, estoy acá, estoy acá con la Diane, con la nueva integrante de la familia de Somos Miami. De Somos Miami. Y yo respondiendo aquí mensajitos, porque a mí me encanta responderle. ¿Qué dicen? Ellos saben. No, todo está bien. Hay uno que puso una voz aquí, ¿qué me duele? Pues ella, ya. Diane, te recibimos con toda la pasión y sin ningún prejuicio. ¡Ay! Con pasión y sin prejuicio. Familia, Diane, sabe de lo que voy a hablar, porque voy a hablar de la abogada de bancarrota e inmigración, la abogada Dalila Santos. Hablo de la abogada Dalila Santos porque creo que es la abogada número uno para reclamar y exigir cuando estás en un tema con deudas, bancarrota y demás. Ella es la abogada, la bárbara para ese tema. Bueno, si usted está en un caso similar, no duden en llamar al 305-563-8155. Pero, le decía Diane, porque Diane tuvo esa situación, tener un hijo o una petición familiar y eso es algo muy delicado y tú tienes que confiar siempre en el mejor abogado para hacer algo así. Cuando tú hiciste todo el trámite, Diane, ¿pudiste tener un abogado en ese momento? No. Lo hiciste solo y fue el más complicado, ¿verdad? O sea, se te hace más... Sí, claro. ...porque no tienes la ayuda que hacer para él. Acuérdate, estaba parada de llegar, estaba trabajando en aquel lugar. Claro. Y bueno, nada, pero siempre que uno tiene una ayuda como esa, se agradecen mucho. Por eso, escuchen lo que dice Dianear y Grito. Ella lo vivió, lo padeció y afortunadamente ya hoy su hija Alejandra vive acá en Estados Unidos. Está estudiando medicina, incluso. Va a ser un orgullo de nuestra comunidad. Yo creo que ya lo es. Y yo entonces le sugiero, si usted tiene alguna necesidad de petición familiar, si usted tiene trámites de ciudadanía, hágalo con la doctora, con la abogada Dalila Santos. La primera consulta totalmente gratis. Llame al 305-563-8155. Muy bien. Marca. Marca. Estoy por acá. Y hablando de buenos lugares y buenas recomendaciones, yo les recomiendo con los ojos cerrados al área Med Spa. Por cierto, mañana voy a estar por el área, así que vamos a hacer un video, me voy a hacer un procedimiento en el área donde usted también debe ir. Ahí está, 305-299-7290. Todo tipo de procedimientos con excelentes productos, mejores profesionales. Ahí está, en la 57-51 Bear Row. Mañana voy para allá y después les voy a contar cómo me fue. Pero estando allá, que los visité la semana pasada, también había una muchacha que me había dicho, Marca. Marca y yo, guau. Así que ya saben, pueden ir con los ojos cerrados. Un lugar donde usted no puede dejar de ir. Laria Med Spa. ¿Yo puedo ir contigo? Claro. Porque mira, se me nota. No, pues vamos. Para eso mismo voy yo mañana a la hora. Mira, le hago así con los... Para eso mismo voy yo mañana a la hora. Como diría nuestro querido actor Tito Junco, quien lo conoció, decía... Bueno, 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 bueno. Vamos a las memorias de Ramón. Hoy, con homenaje a Julito Martínez, Roder Bumper. Aquí estamos. Aquí estamos. Sí, qué bueno, qué bueno. Hoy voy a hablar de... Hoy voy a hablar de uno de los actores con más carisma que yo haya podido conocer en mi vida. Mira, he conocido actores con carismos increíbles. Este guajillo era puro, pero puro carisma. Y además un tipo noble, sencillo, alegre. Hacía de todo. También, a ver cuántos recuerdos puedo tener yo de... ¿Tú trabajaste con él? Sí, sí, muchas veces. Muchas veces. Y no solo en Cuba, también trabajé aquí. ¿En serio? Sí, sí. Cuando yo estaba haciendo el programa aquel, en el 2004, más o menos, en el 2005, el pan magicaña que yo hacía aquí. Él fue invitado varias veces y ya después aparecía cada vez que quería. Y siempre era un espectáculo. Porque la gente de hoy estaba hacía parodias y cosas. Vaya, vamos. El bonito es la vida misma. Nació, déjame decirte que Julio nació en el 38, en el 38, en el 38, en quemado de huene. Ese... Yo cada rato, vámonos, me veo así que... No hay todo el mundo, todo el mundo estaba viendo para allá e incluso para comer aquel. Pero la gente ha quemado para allá. La gente ha quemado de huene. Un saludo en la distancia. Y ese Julio... Julio llegó aquí, estuvo bien, estuvo bien, trabajó, tuvo muchas cosas en su vida. Logró muchas cosas. Pero después... Vaya, la enfermedad, esta enfermedad tremenda lo fue agarrando de la mano. ¿Qué enfermedad tiene? Eh... Axal. Entonces, bueno, ya tú sabes. Pero yo quiero contar que Julio, antes del axal, bueno, a ver, estuvo casado... Y fue a visitarme allá, en New Jersey, yo estaba en New Jersey y estábamos haciendo ahí. Que, por cierto, empezó a conducir y venía... No era así. No era así. Pero, oye, me tenía, porque yo venía por el retrovisor y decía, sigue. Pero era ahí. Yo es que tenía que parar para él. Y yo, oye, me compadre. Y yo, no, 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 que no conozco el pueblo, que no conozco el pueblo, que no conozco el pueblo. Pero esa cosa que tenía, la gente lo quería mucho. Yo estuve revisando en Google. Y cuando falleció aquí, en Miami, había muchas personas hablando cosas bellas de Julio. Cosas muy, pero muy bellas. En Cuba, era una locura. Julio, era un activo... O sea, hay como, digamos, una cuarteta ahí. Es decir, tiene cuarteta interna. Fueron de los garranes más grandes de la televisión cubana. Y sin duda, yo creo que Julio clasifica entre esos... Clasificó, clasificó, hizo cosas de la época... Ahí estamos viendo a Joaquín. Joaquín, 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 no, no, o sea... Goberno y Fernández... Tienen que pagar por destacar por la ley de alteración del orden público. Joaquín, ¿puedes considerarte excusado de este pueblo? Hijo de Satanás. ¿Qué es el hermano? 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 En 67, creo... Pero eso después hubo, digamos, una retransmisión, porque yo tengo recordos de... yo cuando 51 años un 51 pero yo recuerdo que era muy chiquitico y yo le digo él no cantaba décimas hoy también él me está diciendo que es el 50 él no cantaba décimas hoy así 1967 él es 67 ¿que nos recordamos? porque seguramente hicieron una detrás no, no, yo recuerdo a un pincín en Puerto Montt la película la película la película con quien tiene en Puerto Montt claro comparte, comparte ¿tú tienes alguna anécdota con Julito en Cuba? a ver de las anécdotas con Julito contables si es que Julito tiene muchas tiene muchas anécdotas eso es fácil a ver que te puedo decir Julito y íbamos a hacer una obra de teatro que ocurrió a Carlito Pined para descarcer el reparto es un clásico del griego y todo el mundo lo miraba así Julito era un cubanazo era un cubanazo no daba griego ni igual además lo podía poner porque tenía buena figura era un tipo bien parecido era un mangón era un mangón era un mangón y entonces Julito se llegaba todos los días y dice si yo trato a ver yo trato pero no se puede entender pero era así entonces cuando llegaba Julito llegaba la alegría llegaba todo era una gente era yo creo que Julito era artista del pueblo cubano más que yo por todo por todo tío hoy buscando fotos de Julito me encontré esta foto con Diana Rosa y la llamé llamó a Diana llamé a Diana y le dije por favor cuéntanos que fue para ti Julito Martínez que bonita si si usted que bonita y ahí está ahí tenemos un video de Diana Rosa Suárez hola un saludo para todos para ti en especial Ramoncito María Carla eh gracias por invitarme a hablar de Julito que para mí resulta de verdad muy fácil y a la vez tienes un poquito de tristeza porque ya no está con nosotros pero Julito fue un actor muy carismático muy popular donde yo tuve el privilegio de compartir con él en la marca del zorro que fue una aventura que duró un año en pantalla donde me di a conocer yo imagínate era algo verdaderamente que todo el mundo recordó esta esta oportunidad que tengo pues puedo decir que Julito fue un gran actor hizo teatro hizo televisión trabajamos mucho en muchos cuentos universales y lo último que hicimos juntos fue Alegrías de Sobremesa programa de Alberto Luerta donde hicimos pareja él era Pepe Sim y yo Leo entonces hicimos pareja desde que entramos en el programa en ese colectivo y compartimos hasta el último momento que él decidió emigrar y aún así seguimos nuestra amistad porque cada vez que yo iba a Estados Unidos pues nos veíamos y compartíamos de veras Julito siempre quedará en el corazón de todos de todos los cubanos que lo vieron y que pudieron disfrutar de su obra de su talento así que gracias un saludo para todos y en esta oportunidad que coincide casi con el día de las madres pues un beso para todas las madres del mundo gracias Diana gracias esa es por poco por culpa mía manda la guerra rosa cruzando de la CBQ para la de Alaska en serio que hiciste yo estaba ahí parado en la terraza esa que había en la CBQ y y veo a Diana que está cruzando la calle y me acuerdo que le debía 5 pesos y le digo Diana oye no te debo 5 pesos y dice Diana sí pero que está ahí cariño y fue un poco se paró y dice y dice ya no lo quiero no te lo voy a dar eso es una gran que se que yo estoy contando 5 pesos ahora si miren esta foto de Diana que es bonita que foto tan bonita que foto tan bonita Diana ha parado a tráfico eh y todo eso es una televisión televisión en vivo ¿sabes? yo lo conocí en vivo yo lo tuve yo lo tuve eso era para irse en vivo hacerlo todo en vivo la espadrita tenía que estruir el clima tío una una visita de pequeñita para que luego tu hables de la etapa de este video acá eh yo trabajé con Julito en un espacio que había en la televisión que se llamaba así era entonces eh eso lo dirigía ya en el hotel en el hotel y yo me convertí como en un niño que hacía varios así era entonces repetía todos los viernes esos eran los viernes el tema era así era entonces compadre así era entonces repetía ya entró prácticamente una serie empezando a trabajar no 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 ya me ganó mi lo escribía Ángel Darana si señor y Julito Martínez trabajaba mucho en ese espacio entonces yo me convertí como en o hacía el hijo de Julito o el que andaba con Julito porque era yo era el modelador Julito era el modelador era como era como el ex Julito no era como eh Sancho Panza y ah ok y hay otro entonces Julito era el Don Quijote y yo era el niñito que era un Sancho Panza o algo así hacíamos mucho eso eso era como qué suerte tuve y un día hacemos un un capítulo que se llamaba Kid Milagro donde yo hacía un boxeador que Julito Martínez era el manager que era el tramposo yo era el boxeador niño y Jorgito Martínez el yo y Marmelada era el niñito ya yo grande era yo como sí ajá bueno y había una entrevista eh ya que ha sido entrevista desde empezar el capítulo donde Daraja entrevistaba a los protagonistas y Julito hace una cosa donde aunque era un modelador decía ave mario yo que maravillo era así o no así si afinado afinado y me dice y le dice a Darana este es mi chapaco dime tira aquí que le lanzaron un boxeador y le dijo yo me pongo y hace tira aquí y quita la mano y le he metido un glas de trompón ay agulito el nariz lo que bonito era narizón no te puedo creer ya sí hace de pena yo era un niño y me quería morir claro en ese momento me entró un ataque de risa brutal y eso es una buena anicota fue entrado y y y y eso no le dio y ya y que era un cabrón gran Jack lo dejó lo puso eso salió eso salió pero yo quería contar eso yo lo pude conocer después más nunca lo vi después de eso y ya sabe sí, ya se vieron para acá aquí estuvo un buen momento porque se volvió a la doctora Santa Cruz y era pareja pero ahí empezó ya a caer ahí con eso fue cuando fue a el Jessy abrimos ahí un espacio para que ellos pudieran vender sus productos y ya en las crínicas en las farmacias los productos naturales los productos naturales de Maribel Santa Cruz y entonces él estaba ahí con ella siempre hacía el programa juntos pero ya él venía allá Vito sufrió mucho en Cuba también porque fue cuando quisieron darle un escarmiento e inventaron la famosa fiesta de los pecheros y las cosas donde cayeron buenos burritos cayó Elwin Enrique varios actores Germán Barrios que es alguien que podemos invitar a algún día él me gusta mucho lo de eso pero es un actorazo un lugar que tenemos que respetar que eso que de repente eso parece que pasó saber el daño esos daños que quedó instalado allá dentro yo un día después que salió de la cárcel fuimos a no sé qué lugar y estaba de la psoriasis de los nervios que nos tenía allá pero atacaban psicológicamente con ese ese gobierno que vaya aprendices de la chica de la chica rusa pero bueno cuando llega aquí Julito ya comienza el Alzheimer comienza a caminar yo lo invito la primera vez a la programa con Julito Martínez y eso estuvo estelar yo no tenía ni la menor idea de que Julito estuviera allá cayendo con esa enfermedad porque además también era un hombre bastante joven en aquel momento 60 y pico de él y entonces un buen día ya estaba ya estaba bueno un buen día se me apareció el carro vestido del zorro porque esa es su serie la que lanzó a la fama total y absoluta y de verdad que yo me quedé así y me decía déjalo déjalo que esto es el zorro está aquí y yo acompañado también de una amiga que estaba ahí en ese momento acompañándolo y yo me decía ¿qué le pasa? no sé qué no sé cuánto pero se metió en el programa y lo interrumpió así pero que estábamos firmando pero no importa yo lo decía que puede ser como uno a mí cuando yo yo le decía que cuando yo fuera grande yo quería ser como él y de verdad que influyó mucho en mi manera de ser porque es que ser como él para mí era la alegría máxima es un orgullo y tremendo a mí me gustaría apuntar el Alzheimer todos sabemos lo terrible y triste es esa enfermedad porque es una enfermedad que en vida tú vas viendo que la de la operación psíquica de una persona y hago todo este para contar lo hermoso que es ese viaje que hacía bonito o sea dentro de su devarío y su logura para dónde se iba para el zorro para el zorro todo el mundo quería con tal qué lástima que murió solo ¿cómo fue? murió ya murió estuvo tres días muerto y nadie estaba viviendo solo viviendo solo ¿y estuvo tres días? que nadie veía a Julito en el edificio del apartamento ¿cómo sacaron el contacto? entonces bueno me llamó Cacín que es para descanso y le dijo Mongo oye estoy llamando a Julito y no me sale el teléfono ¿tú quieres venir conmigo? vamos a ver qué le pasa y le digo vamos y fui para allá voy a dar un día por ahí noviembre del 2008 y cuando llegamos a tocar el apartamento el olor a muerte era terrible la muerte deja sus deja sus bueyes y deja sus cosas ok llegaba tres días y estaba allá bueno nada fue terrible fue terrible yo es un recuerdo que vamos un abrazo tremendo mi Julio todos te seguimos queriendo te seguimos admirando y que tu alegría se nos quede a todos pero siempre es que vivió intensamente esa miradita pícara que tenía donde las mujeres caían en retiro a tu piel vivió intensamente y dejó para la posteridad de todos los cubanos todo eso ese ese es mi Julio ese es mi Julio por el burrito por el burrito nuestro burrito en las memorias de Ramón ave maría gollo que maravilla gollo que maravilla gracias 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 sin ti no te hubiéramos estas ganas por eso eres tan necesario y por eso hay que alimentar el alma del conquistador de la tercera edad y mantenerlo divertido y vivo si claro no no pero oye lo tenemos que mantener conquistador me lo voy a creer mujeres del chat escríbanle al señor de One Health Medical Center y escriban y de verdad y llame llame a ese teléfono hagan lo que yo les digo llame pregunten por Kenia Concepción o por Marquito o por o por Jussi pregúnten Kenia Concepción esa es la que que es la que más le sabe a todo eso se sabe todo todos los planes se sabe todo porque ahí el lenguaje tiene todo lo que tiene todos los planes la clínica el médico pero hay algo más siempre tiene más cosas que se la saquen de abajo de la manga yo no sé cómo lo hacen pero cada vez tiene una peluquería no que podólogo no que el en cualquier momento me saca un muñeco un matrino y yo estoy esperando cualquier cosa de ellos porque pero ya me pregunten por qué y aquí díganle cómo puedo hacer para cambiar de clínica porque a mí y yo no hay nada que cambiar hay más de mil personas y ya muchas personas están llamando al 305-529-272 porque quieren ver en One Health Medical Center al conquistador de la tercera edad al al jamoncito pero déjame decirte una cosa no solo eso que algunas veces yo claro no tengo que aprender en el 8C estoy por ahí así que nos podemos ver igual que si van a tu estar si cuidado que a lo mejor a partir de dentro de unos 15 o 20 días yo voy a estar ahí casi todos los días de 10 a 5 y voy a estar ahí también pueden visitar y me dicen el vi es lo de Maca eso es lo de tu sobrina es lo de tu sobrina gracias tío su sobrina invitó hoy a un amigo que ya está ahí que es un que es un tremendo personaje porque además de ser un magnífico actor un actor joven muy bueno es tremendo jovedor si ustedes quieren disfrutar si quieren ver un guanazo sabroso natural espontáneo compártan voy a compartir voy a empezar a compartir porque llegó el momento de recibir en casa de Maca estoy compartiendo Alejandro Socorro el calvo conquistador de todas las edades pero vamos a ver un fragmentito de un fragmentito de Alejandro de doble juego ¿te vas a pasar? no, no yo prefiero quedarme aquí ¿estás sola? si ¿ya fuiste a verte? me estoy esperando por ti si yo no soy México pero eres el padre no, no, todavía todavía porque tú no sabes si estás embarazada o no así que mira, Víctor yo nunca en mi vida he tenido problemas ni he tenido atrasos y si yo no he tenido la menstruación después que tú y yo ay, Víctor por favor ¿qué otra cosa puede ser? ¿tú crees que yo te iba a mentir con una cosa? ¿sí? ¿para que yo volviera contigo? ¿eso es lo que tú quieres de mí? a ver, chica ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? yo lo que quisiera es que te dijeras qué fue lo que pasó entre nosotros porque tú me dijiste que me querías mucho eso y después del día que nos vimos y que tú y yo tú desapareciste claro, yo no te dije que fue un error nada, olvídate de eso ¿a qué tú le llamas un error? chica, yo le llamo un error haberme acostado contigo tú ves por eso es que yo no quiero ver si uno no puede hablar contigo dos palabras incluso empiece con el lloriqueo ¿por qué tú dices que fue un error haberse acostado conmigo, ves? porque porque el rollo aunque yo estoy metido vale más que todo el dinero que me dieron por hacerlo hermanito ¿cómo está la cosa? ¿qué pasa? dale, yo voy para allá ahora Alejandro, socorro mi hermano ¿eh? 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 lo puedes dejar ahí afuera no necesitas que conectar nada porque es que darle tranquilo eso fue esto vale imagínate esa es la buena vida tengo que el buencito buenito 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 han guardado una puerta chica un placer estar aquí estamos esperando cerrados nosotamos ¿estabas metido? ¿estabas? 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 no, chico no, no 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 esa señora quien era ¿estabas? 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 ¡hermana! 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 es el junto de la Giselle ¿entiendes? de la Gisa y yo también también a ver porque ustedes los dos están solteros y yo pero por favor ustedes son tremendos pero niño por favor si Alejandro puede ser mi hijo no chica tampoco sí oye bienvenido gracias ¿cómo tú soportas a esto? aquí feliz 16 años ¿16 años? feliz ahorita dice que 20 no son nada porfa necesito necesito un segundo y vengo ahora ¿qué pasó? con el niño voy con el niño ¿me puedo sentar? sí siéntate acá ¿qué quieres? tomar un buquecito para prepararte ¿a qué querida? ¿qué es para? un whisky más caro ¿un? más caro que aquí en esta casa hay plata ¿un whiskycito? ¿un whisky? ¿a cansar? oye este es un hombre con piensudo es pide whisky pero quiere más caro es más caro me acuerdo de la canción de René de Tele13 que dice me gusta mucho yo no tengo plata pero tengo bronce aquí se venda como movena los pobres esa es la cosa esa es la cosa dime mi hermano ¿qué volá? ¿cómo andan a todos? niña Diarly me mira con esa cara y yo me asusto ¿tú no sabías que Diarly iba a estar acá ¿verdad? no no, no lo sabía primero yo soy muy bruto en las redes sociales de hecho yo no sé ni por dónde sale tu programa porque soy mongo antier fue que me enseñaron a compartir una historia en Instagram yo no sabía nada de eso en fin yo lo sigo a usted porque somos Miami TV ya yo sé que tú publicas en el grupo que yo tenía en el desrelado de un vestido y así es como te veo pero tú nunca habías visto el show yo sí lo he visto pero por pedazos porque a mí me dijeron una cosa que te la voy a dar ahora mismo aquí mira que ahorita si vi que los laves estaban calientes tú puedes la cámara esta esta correrla un poquito para acá ya está encendida no está conectada no está conectada espérale ay Rubén tiene una mirada que me penetrante mira Rubén parece un tigre no es para allá no me doy el fuego le voy a dar un beso a Rubén a Rubén pero viste que clase de buen ser humano y viste que te acaba de tener un bebé de los más frío es de él me la pregunto es de él coño Maylin no dudo de tu fidelidad pero coño pregunto porque bien sabe ahora ha salido el niño porque el niño está lindo el niño es igualito a Maylin el niño es idéntico a Maylin le puedes sentar suave al cabo bueno ya que estaba conectando son las cosas aquí de la casa tú sabes que pasa que me ibas a decir que me gusta el conflicto a mí me dijeron viendo por ahí cuando entra el mangón hay una pila de gente esperando el mangón quiero decir hay una pila de gente esperando el mangón ya son 39 años eso de mangón ya pasó yo quiero decirle yo quiero decirle que Ale nosotros lo queremos mucho hace mucho tiempo no lo veíamos y nos da mucha alegría que de verdad esté acá pero antes de todo este recibimiento bonito en la casa yo quiero preguntarle a Ale que dijo apenas se sentó que él no había visto bien el show porque no tenía tiempo no no es tiempo porque soy bruto Ale a mí me dijeron a mí me dijeron que tú le habías puesto a este show cuando empezó el campismo popular no 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 dígame la verdad no 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 a mí me lo contaron a Alejandro Socorro no espérate no yo voy a decirle porque te la buscaste no va a ser a mí no me mire Ale ¿por qué te pusiste a este show en sus inicios? ahora no ahora quiero que me digas cómo le llamas ahora pero tú eres tan original y tan ocurrente ¿por qué tú le pusiste a este show al principio el campismo? pero porque tú pones palabras en mi boca tú sabes que yo no fui es que le puso el campismo ¿entiendes? tú sabes perfectamente quién fue eso me dijiste a mí yo sé quién le puso el ¿cómo se llama? la escuela al campo bueno la escuela al campo después le pusieron el campismo yo pienso que le pusieron el campismo porque estaba Dianelli estaba Natalia estaba Natalia estaba Natalia estaba tu amigo Ciro Cuartel esta parte de su juego ¿te interesa? hacer yo estoy copiando tu estilo ya déjame joder no no joda más estaba Ciro Cuartel estaba no estaba Omar creo que Felito Felito estaba o sea había una pila de gente y no fui yo el opulente o sea me hubiese encantado yo soy un tipo yo soy un tipo hacer no te voy a decir no 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 dice aquí en el chat está pidiendo dice Tatica la caliente calienta esto Alejandro y dilo ya no no voy a decir quién fue porque no merece no merece dice Rosarito dice Rosarito Alejandro fuiste tú que una vez me lo contaste Rosarito ¿qué edad tiene Rosarito? es de la edad que te gusta a ti una noche pirata cualquier iré pagando un perro una noche pirata cualquiera se tapa un mojo a ver Rosarito Rosarito después mandame un ¿cómo se llama? un un mensaje entregado no dímenlo no chicos mira lo del campismo no te voy a decir de dónde salió porque no o sea pero cuando a mí me llega eso yo veo porque lo veo yo lo que no sé es seguirlo yo por ejemplo tú me dices un like en YouTube y entonces yo meto el dedo para dar like y me dice inicia sesión en YouTube y yo no sé yo no tengo sesión en YouTube yo no sé nada de eso el otro Facebook yo lo perdí lo que sí me pasó aquí que quiero aclarar ahora es que cuando ustedes hacían eso que me parecía muy genial y me parece genial lo que están haciendo a mí me tiraron de que yo hacía un Facebook que comentaba aquí un Facebook falso que se llamaba no se me olvida nunca Alonso Menéndez bueno Alonso si era el nombre yo una vez que ahí lo tengo bueno ese yo lo busqué le dije coño a Cere ¿tiene foto de él? sí pero fotos reales porque le dije coño Cere necesito hablar contigo porque coño me están diciendo esto y esto y yo con esta gente tengo la relación más chévere después nos distanciamos un poco el Ferde también se puso se berrió conmigo por razones ajenas que después todo el tiempo me dio respuesta me alegró mucho reencontrarme contigo con Pablo Javier que Pablito me dice coño Cere para que hagas esto esto y esto y yo le dije desde el principio mi hermano lo que están haciendo esta gente es algo volado que me lo dijo un tipo hoy que le doy mi saludo porque es un fan yo no lo sabía a Raulito es matancero de Avetancur le doy mi saludo a Raulito porque me dice Cere yo pienso el programa sobre las 9 y media porque él termina de trabajar a las 9 échate esto para que tú veas o sea te estoy diciendo con todo lo que me o sea la sinceridad que me caracteriza eso yo lo sé él llega me dice yo empiezo el programa y después veo una cosa que hace un puro ahí que es interesante tú me dijiste viejo no sé qué más te dije puro fíjate te ve mejor y entonces él ve todo lo demás por Youtube y tiene mucha gente que te admira y te respetan lo que estás haciendo brother o sea no puedo decirte calificativo porque estás reencontrando a gente mira ahora mismo me reencontré con Dianely estás rescatando algo que nosotros hemos sido camioneros bartenders limpia pisos te estoy diciendo por las experiencias que yo he pasado y con orgullo te digo yo he trabajado en la corte limpiando pisos yo he hecho esto he hecho esto he hecho lo otro y que tú trates y logres reunir a personas que o sea estamos acá no porque lo elegimos o sea sino porque lo necesitábamos yo vine a este país que no te voy a hablar de política porque no me interesa tú me puedes hacer los gestos de política yo no me sentía ya bien en mi país ¿entiendes? y la razón es o sea yo dejé a mi papá enfermo dejé a mi mamá sola y en fin y decidí venir para acá para hacer que ahora mismo estoy trabajando en una compañía de camiones estoy fui bartender fui esto fui lo otro y fui todo en los oficios que nunca soñé ni imaginé incluso hace como dos años ni me he dado el dinero en ocasiones para para lograr vivir no es pobreza ni nada de eso no vamos a desviar las cosas entonces lo que estás haciendo es súper lindo súper necesario yo creo que la palabra es más bien necesario porque estás reuniendo actores vi algo con Claudia fue un inmenso placer lo que hice ahora con Carlitos Cruz aclara un saludo sí, aprobó le voy a tumbar la jeva a Carlitos sí, el domingo estuviste junto sí, pero ahora no se decidió no se decidió un beso para Carlos Cruz y para Clara Azúa hay unas fotos del trabajo esto fue de la grabación del domingo perdón, del sábado Carlos Cruz y Alejandro Socorro junto a Tania Pérez Yer protagonizan una de las historias que se rodaron el sábado señores no se pierdan este episodio sale este jueves no el próximo dirigido este episodio está dirigido por Pablo Javier López esta es otra ventana que queremos abrir y es ahí está Felo Laera y es dirigiendo los actores que fue su cumpleaños el domingo y esta es otra ventana que es lunes que queremos abrir para la gente de nuestra comunidad no solo que tengamos la posibilidad de tener actores como Alejandro Socorro como Carlos Cruz en una historia tan intensa como esa con un conflicto tan actual que podamos tener a esos actores actuando con nuestro acento sin necesidad de hablar mexicano sino también que podamos tener talentos que viven acá en esta ciudad que son directores que puedan venir a dirigir y yo particularmente llamé al chico a Pablo Javier López y le dije mi hermano venga acá agarre dos episodios y tenga la libertad decidir si los haces esos o no si quieres otros temas trabajalo con tu estilo vamos a trabajar trabaja súper chévere y él aceptó y así van a venir otros y pagan bien y pagan bien gracias a Yomolka Production que no tiene banner por ahí y a Makinowski Production que ahí está a ver si encuentro Alonso Alonso ¿estás por ahí? coño si Alonso está por ahí pregúntale Alonso se acaba de conectar y dice hola soy una amiga de Alejandro Socorro que me dejó abierto el Facebook coño pero Alonso Alonso es transgénero es una amiga o una amiga bueno caballero vamos a lo que vamos si hay mucha gente y la gente va a gozar hasta que se seque el malecón hasta que se seque el malecón hasta que la gente aguante me estás escribiendo pero dime Ale tú eres de un barrio de La Habana un barrio caliente un barrio sabroso ¿qué es? yo no sé mira o sea yo soy un tipo muy pintoresco por ese sentido yo nací en La Liza por equivocación ¿qué está pasando? te están regañando no que María Carla dice que el niño con calor que el aire está abajo más calor pero no es malo tengo calor ¿quién paga el beat de la luz aquí? ya ah entonces yo nací en La Liza por equivocación mi familia toda es de una finquita que se llama Ratt ya en Baté allá en Betancourt yo nací por equivocación en La Liza ¿a dónde? en Ratt se llama Ratt y a la finca pusieron teléfono ahí es teléfono no llega a la 4G pero bueno ya sé ya no voy a hablar más del gobierno aquí porque después me dicen que yo esto entonces nací en La Liza después me mudé a La Vibora y después en Trabana o sea es una mezcla bastante pintoresca y coño y borún hermano este tipo este tipo este tipo es uno ahora que lo digo ya y te voy a levantar ahora después levanta a Dianely que me está mirando con mala cara a Maca no porque Maca ya está levantada hace rápido esto no tiene nombre mira este tipo ahora que decimos eso es uno de los de los pocos hablados que yo conozco no estoy diciendo que está pasando coño puro que está pasando le estoy diciendo puro porque me dijo otro calificativo pero la voy a decir puro eso fue de confianza este es un tipo muy atípico yo le digo a la gente nosotros estuvimos distanciados por razones X y O Z alrededor de 3 o 4 años de ti y de Ferdi incluso cuando me llamó el chino le pedí al chino porque yo por cierta vergüenza decía coño chino yo no tengo como mirarle la cara a Yang porque le han llegado tantas informaciones que no son válidas pero yo sé que Yang tiene uno de los defectos más grandes que puede tener una persona que es un defecto que no es virtud Yang es un tipo muy noble que yo se lo digo a todo el mundo Yang es un tipo extremadamente noble tan noble así que María Carla lo gobierna ¿entiendes? no, no es cierto ese cuerecito es más largo eso es cierto ese cuerecito es más largo entonces Yang es un tipo super noble Yang es un tipo super carismático y no voy a decir como yo conocía ella porque está marejado bueno, igual ustedes eran 16 años eso se... yo tenía una novia no, no, yo... yo quería levantar el sábado eso fue cuando cuando él hizo porque era famoso y popular yo estaba... el eco de las piedras el eco de las piedras el currito era ¿no? el currito si y esa chiquita el currito niña ese currito ese currito lo agarré yo lo agarré detrás de una mamá mirándolo por ahí por el brecht y cuando mire este es Alejandrito Socorro en el brecht no, tú no me conocía cuando... claro que habías hecho el teleplay con María y María era mi amiga ya no sabía quién tú eras y yo decía mira, mira cómo está tratando de tumbarme a Jevita las avistas se te dio el disuelo cuando aquello María Carla no existía ¿verdad? no, no, no te voy a decir María Carla yo estoy consciente yo estoy consciente de que ya tuvo pasado caballero eso fue más de gobierno Ale, yo sé yo sé que tú me quieres pero bueno esto es para hablar de ti Ale sales de la lisa de una zona de la lisa que se llama el hueco la punta del hueco la punta del hueco eso es la punta del hueco dice algo especial es por algo para la gente que se ubique porque tú sabes este relleno es muy famoso el chacal vive en el hueco y yo veo en la punta ¿entiendes? ya o sea es la punta del hueco no te vas por otra parte o sea es una manera de describir dos zonas del hueco el hueco la parte de arriba del hueco la punta eso era donde terminaba la 222 y la 190 tú cogiste el ¿cómo se llama? el puente de la lisa la 222 doblaba a la derecha en una piloca que había ahí y debía haber un parque pues parque pues se derrumbó eso ahí tú sabes que está ese empaque ahí donde quieres se cae algo ese empaque y ya dos cuadras de cuadras para allá es verdad es verdad es verdad parque 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 con la época no que después no me van a entrar a Cuba a ser después iba con Luis Manel y el movimiento de San Isidro y ya con Déame es un tipo un camiseta de cuadros o sea el niño ciudadano pasaporte y no sé qué más yo no la culpa era Michelle entonces yo vivo ahí hicieron un círculo infantil más lindo bien cuidado que está ahora pues se derrumbó nada más entrar a ser la pura amiga tiene 69 años ¿tu mamá está en Cuba? si está en Cuba pobrecita está yo toque verla entonces ahí vivía yo ahí fueron mis inicios ahí de la aere vi en bicicleta y ya todos los amigos míos están presos Ale ¿por qué actor nacido en la punta del hueco? ¿por qué actor? mi papá Edith Socorro está ahí en la foto que estábamos viendo que Dios lo tenga en su Santa Cruz luz para él ahí está luz para él mi papá fue un tipo que hizo mucho por el teatro en Cuba fue un tipo que hizo mucho por tratar de cambiar el nombre a los titiriteros porque los titiriteros son mal llamados titiriteros como un oficio como muy encasillado ¿entiendes? mi papá fue un tipo que defendió mucho eso mi papá fue el que fundó la CITES que fue la asociación internacional de teatros para el niño la infancia y la juventud mi papá hizo donaciones al teatro de Iñol mi papá afortunadamente el noticiero cuando murió mi papá dieron la noticia que a mí me sorprendió y mi papá fue un tipo que tú le decías coño socorro que bueno tú eres y como se ruborizaba se dice ¿no? o sea era un tipo tan tan espectacular tan humilde de Nación Arratia o sea en esa finquita donde donde tenía una camisa y se iba a darle clase a los niños y de ahí nace mi vocación ahora te voy a terminar para la parte de mi mamá porque mi mamá siempre se ve real ¿me entiendes? mi mamá es psicometrista o sea psicóloga psicometrista no tiene nada que ver con eso pero mi mamá era la que me ayudaba a mí porque yo siempre fui buen estudiante en actuación con Miriam Iza ¿te acuerdas Fede? no Fede si Miriam Iza la profesora vive vive no no sé ah no sé bueno con Miriam Iza no yo creo que no a serio pero tú me llevas una pila de años sí pero yo tengo una pila de años pero yo siempre he estado cerca de ti estamos hablando espérate yo lo siento ya Fede Cuesta entonces esos ojos con los que me miran me confunden entonces sí sí entonces o sea de ahí viene mi mamá con mucho que le agradezco mi mamá que fue siempre una pedagoga yo con Bárbara Domínguez ¿tú conoces a Bárbara Domínguez? llevo yo puerto corto y y ya le digo mi mamá ¿eh cuánto sacaste? no saqué cinco en la prueba mi mamá que rico que rico no pero cinco de cien con Bárbara Domínguez yo nunca te lo juro un beso Bárbara bien grande y ahora también nunca hablé con Bárbara Domínguez los dos años que se dan dramaturgias yo fui extraordinario los dos años yo tuve malísima suerte con Bárbara Domínguez en Jueg Espacio también no tuve buena suerte sin embargo tú sabes que yo fui alumno y que quería yo mucho al papá de Odé Julio no, no lo conocí fue profesor mío yo estaba en primaria sí, tomé un cuchito de agua y qué buena persona qué buen tipo falleció muy joven entonces de ahí viene mi vocación o sea mi papá y por consecuencia mi mamá que para que no se ponga celoso que siempre se pone celoso Ale dispara tu papá murió hace mi papá murió el 6 de julio de este año hace 3 años 3 años pudiste tú ir a Cuba estuviste Jan mira yo te voy a hacer una cosa y vamos a hablar del tema nunca lo he hecho yo fui a un programa con con el señor que vive por allá habla 212 y no sé qué más donde yo fui un tipo muy sincero muy esto mira yo siempre he ido a Cuba yo me he limitado no me he limitado o sea no me han dado ganas de hablar de Cuba yo apoyo mira yo apoyo al Movimiento San Isidio yo apoyo y que ustedes lo hacen mucho y el Fede también yo apoyo toda la lucha que tienen esta gente yo o sea no es que no haya querido meterme en esa candela o sea yo simplemente con Eliezer el otro día un ser humano necesitaba atención pone un post y dice este que está al lado yo con Eliezer ese día por ejemplo le dije brother yo respeto lo que tú estás haciendo lo que está haciendo Eliezer lo que está haciendo mi amigo Chucho de Chucho que cuando me botaron de la casa la jevita me botó me fui a vivir con él me recogió chévere mi amigo saludos Chucho te debo 10 meses de renta no no es cierto entonces yo entiendo la lucha de toda esa gente ahora y lo respeto lo que yo no entiendo es coño que falta para dar el paso que el paso que que o sea que están en un historia aquí y que se necesita otro escalón entiendes después empiezan a poner pero no sé qué más en fin yo te digo Díaz Canel es un cingado toda esa gente perdón la palabra sin temor a decirlo por eso yo creo que no me prohíban la entrada a Cuba ahora yo no voy a participar de lo que no te dejaste cuando fuiste sí, sí me he dejado siempre me han dejado pero tú pudiste ir a sí yo fui cuando me ha murido yo no tenía dinero mi familia me ayudaron mi tío Hernando me dio dinero porque yo estaba jodido o sea no jodido mi chamaco estaba creciendo yo hacía Uber el Uber en aquel tiempo no daba mucho dinero entonces a mí nunca me han prohibido la entrada a Cuba no creo que me la prohíban porque o sea yo no soy un tipo que no es que sea activo no soy activo a mí hacer que tú llámame que eso no se puede hacer porque es una innovación cuando haya que tirar tip y eso tú llámame yo soy el tipo más cobarde pero yo lo que pienso es que se necesita llevar otro escalón comparto y respeto a Aliezer y respeto a toda esta gente lo que no soy parte de esa lucha no me van a ver nunca en una manifestación aquí porque lo hizo una persona y al final había más carteles de Trump y de no sé qué más y en serio yo no creo en eso yo creo en la gente de San Isidro yo creo en este en este tipo con Luis Manuel que está haciendo sacrificando su cuerpo yo creo en este el Maikero Sorbo que se cosó la boca y no tengo huevito para hacerlo ¿entiendes? y en eso creo yo no me he metido en candela con esa gente porque o sea no hacer no estaba de parte de esa de esa historia porque no es que no crea en eso si no es que coño apúntenme cuando pase o sea principio desarrollo desenlace y final pero estamos en el principio cerrados en el desarrollo o sea hace falta desenlace cuando esté desenlace cuente conmigo y en fin pero yo puedo ir a ver a mi papá y no porque me ha metido ahora me están llamando ¿estuviste en sus últimos días allí con él? si yo tuve la suerte mi papá lo hemodializaba por una amiga y por lo que yo hice en Cuba le tocaba un hospital que era no voy a o sea no voy a dar detalles para no meter en candela quizás a la persona que me ayudó y él lo hemodializaba en el Amejera eso me ató un poco a la hora de yo fui lo vi Lucio después del día que regresé que fue un 4 de junio mi abogó murió un 5 de junio yo regresé entre este mismo Raulito que me está llamando mi tío Bernardo en aquel tiempo yo no tenía mucho dinero me pagaron el boleto me dieron 100 200 dólares me dijeron vaya ya y yo pude hablar del último Dios en lo bajo gracias a Dios una pregunta ya que estás hablando de la familia fuiste a ver al viejo pudiste estar con él pero Ale hay un suceso que quizás muchas personas no saben y yo sé que esto es un suceso muy complicado pero fuiste a ver al viejo y pudiste estar con tu mamá ustedes o sea tú eras tú tenías un hermano mayor tenía no tengo tienes un hermano mayor tenías otro hermano más no tengo ese no no mi pregunta viene por lo siguiente o sea estuviste tú solo con tus viejos ¿por qué tu hermano en una travesía cruzando las fronteras desapareció? esa es una serie casualmente que sale mañana que la hizo Maylin Laganoa por el FEDE por mediación de FEDE Maylin estaba contactando conmigo y me da yo le digo Maylin te voy a regalar su historia o sea me pesa mucho hablar de eso Maylin va a casa y le dije te voy a regalar la historia primero para no quedar en deuda con mi hermano que es una de las preguntas que me hace yo a mi hermano ojalá y la vida me dé la oportunidad de verlo de nuevo o sea en la situación que esté para decir lo que me faltó por decirle yo soy un tipo poco cariñoso yo a mi mamá a veces me llamo no estoy para esto esto lo otro o sea yo soy un tipo poco cariñoso quizás contigo con el FEDE o con Maka sea más cariñoso con mi mamá con mi papá y a mi me faltó por decirle a mi hermano muchísimo yo me faltaba con mi hermano éramos muy diferentes mi hermano es una es fíjate somos muy diferentes somos muy diferentes mi hermano es te digo es y después cuando termino voy a decir el porqué es una persona muy diferente a mi es una persona súper inteligente como mi papá es una persona ¿cuántos años tiene él ahora? mi hermano o sea yo tengo 39 y nos llevamos 23 meses de salto yo nací el 5 de agosto y el mar el 5 de septiembre tendría 41 debe tener 41 años te digo debe porque hay gente que me dice en paz descanse el leo ese tema de las desapariciones en México es algo muy habitual denuncio ahora mismo delante de tu programa que México siendo un país tan lindo sea un país con tanta violencia sea un país donde la corrupción esté tan o sea tan elevada y donde la vida de una persona valga muy poco no vale nada mi hermano salió de esa travesía y creo que estuvo en el lugar momento y yo era equivocado y te digo eso porque eso mitiga mi pena tú vas a mi casa y ves fotos de mi papá que murió ves fotos de mi abuela ves fotos de mi mamá que está viva y no vas a ver una foto de mi hermano ¿por qué? porque está presente brother o sea quizás si yo le pongo una foto lo estoy viendo como alguien que murió cuando la gente me dice en paz descanse me da cierto dolor como le dije a Maylin yo creo que ya la fe y la esperanza mi mamá es muy católica no está de mi parte pero esa duda mitiga mi pena o sea que a veces creo que mi hermano no vive que puedo tener un 99% seguro que mi hermano no vive pero tengo un por ciento de que a lo mejor no sé está en algún lugar X o Z y eso es lo que me mantiene o sea a veces viva la fe que le digo está de mi parte pero bueno ¿cuántos años lleva desaparecido eso? mi hermano fue el 29 de agosto del 2010 o sea 10 o 12 no recuerdo van a ser entre 8 a 11 años creo que son 8 o 11 ¿él venía cruzando fronteras desde Ecuador? no, no, no ¿él salió a México? yo lo he conseguido o sea trabajo en México con unos amigos míos él se queda sin trabajo porque mis amigos eran del PRI un partido eso que se llama el partido revolucionario y entra el PAN y hacen una o sea una esto y él se queda sin trabajo él escribe apelido con mi hermano es o era o sigue siendo sociólogo escribe apelido para que le dieran trabajo y era muy difícil y yo le digo hermano vete o sea para Estados Unidos y me dice concha yo tengo estos amigos que o sea están desaparecidos igual que tienen unos camiones y van desde Culiacán hasta Reynosa él se monta en los camiones y desaparecieron los o sea dos camiones uno llega y los otros dos camiones desaparecen con los otros dos choferes ya cuento corto te digo no me gusta hablar de eso fui al consulado de México en aquel tiempo no se resolvió nada en fin no tenemos nada que hacer hicimos las gestiones con ah mira dice Maylin que le robaron la exclusiva no Maylin esta gente no te Maylin la dañó no un besito Maylin no pero bueno Maylin tú sales en Telemundo eso es otro otro público que Maylin te estaba dando las gracias otra vez besos Maylin besos para ti veanlo mañana Maylin es una excelente persona excelente periodista excelente periodista excelente persona que está invitada aquí mañana a las cinco y media sale el reportaje de la serie perdido ok aprovechamos para darle promoción a través de Telemundo 51 mañana a las cinco y media el reportaje de la serie especial perdido si o sea lo que no escucho acá y demás con más y a Maylin la conocía desde Cuba me sorprendió me sorprendió mucho porque es una persona súper dulce súper profesional a ella y a Joey también que es el el cámara de ella o sea me hicieron sentir lo más cómodo posible y ya ese es el resumen de la historia lo hice no para regalarle una exclusiva a Maylin no para buscar como dice yo soy muy fanático a René de Calacresa buscar fama donde nadie me conoce no me interesa lo hice porque a lo mejor se abre alguna puerta alguna respuesta sea positiva o negativa pero ya la tengo y en fin era lo que yo quería aprovechar y disculpa que te pongo me interrumpa si nosotros nos ven personas que están en México hay muchas personas en Aguascalientes en México nos ven desde el Distrito Federal hay muchas personas que nos escriben desde México de hecho hay una amiga nuestra psicóloga Arianna Márquez que está con los jueves con nosotros que ella nos ve también desde México si alguien conoce ha visto a Leonardo a Leandro Socorro a Leandro a Leandro perdón disculpe a Leandro Socorro esta es la foto el post fue compartido en Facebook hace mucho tiempo hay una que está sin espejuelos porque la gente me dijeron cuando lo comporté que fue esa que no sé si la tienes o no el post fue compartido como por casi 4.000 5.000 personas en aquel tiempo entonces o sea si pueden si pueden ayudar también de alguna manera a buscar respuestas sea la que sea yo les agradecería ahí está nuestro hino somosmiamitv arroba gmail punto com si usted lo vio o tiene alguna información la que sea la puede compartir por privado con nosotros a través de somosmiamitv arroba gmail punto com nosotros Maca y yo que recibimos atendemos el correo somos amigos de socorro y esa información se la vamos a pasar a Alejandro gracias esto por favor si usted puede ayudar comparta comparta para que si en algún momento tiene alguna información y pueda ser importantísima para poder unir nuevamente a la familia se lo vamos a agradecer infinitamente a mi me parece genial que Telemundo esté haciendo una serie yo la he visto no sabía Ale que tu estabas sabía de esta historia pero no sabía que mira que tu estabas participando pero me parece genial porque las cosas que han pasado en México con los cubanos no es realmente es realmente vergonzoso es realmente vergonzoso en todo sentido y te digo yo tengo buenos amigos en México y es vergonzoso en un país tan lindo porque México es un país lindo o sea un país donde ya no existe tú vas a México y estás manejando borracho le das 20 dólares al policía y no pasó nada incluso o sea es un país donde se ha perdido la ley y cuando la ley no existe en un país es triste y es vergonzoso un beso a todos mis amigos mexicanos tú viviste allá ¿verdad? yo no vivía allá o sea yo fui yo iba venía y venía porque yo logré el estatus o la visa como se le dice allá en México y yo iba y venía bastante pero es vergonzoso bro es que un país tan lindo como México con gente tan linda o sea yo conozco mucha gente trabajadora allá y gente tan linda o sea si ojo ojo esto no trata de los mexicanos solamente no 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 porque ahí hay bandas ahí hay bandas de sicarios o delincuentes que son cubanos también no estoy generalizando no me gusta no no digo para que para que la palaga y bandas que son de otras nacionalidades salvadoreños hondureños los maras y que están allá adentro que tienen esos carteles que son o sea los tipos que son no en fin yo te digo México es un país lindo donde vive mucha gente linda pero desgraciadamente cuando pasa algo feo la gente se recuerda feo ahí está Ando Irene sí está Ando Irene mira no te voy a decir mira no te voy a decir no voy a decir ay Dios mira te voy a decir algo esa persona que ustedes ven ahí hace que me va a costar el trabajo decir esa persona que ven ahí o sea no voy a decir más pero no hizo mucho por mi padre mucho esa persona un beso no voy a decir porque tú sabes como lo complicado que es Cuba esa persona o sea yo le doy a esa persona Juana Lidia un 99% de que mi padre haya oído mucho en fin ya vamos ella te está viendo desde Cuba no sé si estará en Cuba pero bueno en fin ya no me hagan llorar que yo soy penoso llora y bien muchachos si no hay nada yo soy un tipo muy trancado mira te escribe Pedro que es el hijo de Juana Lidia Pedro Iris Blex dice Juana Lidia Andux es mi madre bueno dile que tiene o sea después de la mía y de la de usted la mejor madre dice Eduardo Machado Zapadón le mandamos saludos desde Camagüey Emma y Eduardo como convertir jajajaja me están cambiando el tema para salir para salir no ese es el vecino de Rubén dice Rosa Hilario Villalonga es una pena tremenda que en un país que en este país pasen esas cosas y como siguen pasando lo veo desde Querétaro saludos saludos a toda la gente de Querétaro dice Maca tienes Luis Alberto Ramírez conectado un beso grande mi hermano te saludan desde Michoacán déjame coger yo también conozco un señor que su hermano desapareció en México yo creo que esta historia esto ha vivido muchísima gente no desgraciadamente es algo muy es algo muy común en México entiende o sea les repito tengo un gran beso a mi amigo Iván Zavala un gran beso a la gente de la familia Iván Zavala también que perdieron perdieron a su cuñado o sea en la parecida junto con mi hermano no estoy generalizando caballero o sea yo yo critico y y y denuncio a la gente mala claro a la gente que hace ese tipo de cosas que son mexicanos en Cuba la gente o sea los cubanos hacen cosas malas critico a esa gente no critico para nada yo a México o sea me cuesta trabajo ir no creo de hecho mi niño regresó con una mamá de Cancún y y yo creo que no por mi situación muy personal que no volvería a visitar México pero eso no quiere decir que sea un país o sea malo esto o lo otro o sea es mi experiencia cuando tu esposo tu ex esposo o sea la mamá del niño fue a visitar ahora México con el niño que te tuvo que pedir autorización para viajar con el niño sí por supuesto sentiste este temor claro que el niño fuera no claro y lo primero que le dije fue ella los ve a ustedes también lo primero que le dije fue un beso para cuando un beso a Ariadne lo primero que le dije fue cuando llegues al aeropuerto me llamas cuando llegues al hotel me llamas me escribes esto o lo otro no te vas a montar en un carro que no sea de esto o sea porque todos esos temores venían ¿entiendes? y no es que Cancún sea una ciudad insegura se ha tornado un poco insegura porque tengo amigos también allá que me han dicho hermano esto no es lo que era hace 8 años atrás o sea y a veces no me escribía y yo me preocupaba ¿entiendes? voy a decir algo Maca y yo estuvimos en Cancún hace poco uno de los mejores actores de su generación de Queremos Ale escribe Milei Birovaina y quiero saludar a Javib y Mari aquí son las 5 de la mañana oye salúdenme que los veo desde muy lejos desde Beirut wow de Beirut hay varias personas Ale después ya no sé si te parece somos más puntuales pero hay varias personas pidiendo la foto que están en los dos chats no solo que están viendo las fotos sino son personas que nos están viendo desde México que sienten un amor tremendo por ese país así lo están diciendo pero están dando support a lo que tú estás diciendo si totalmente muchas personas a mi me parece importante acá René Arrocha el piche amigo René que vamos a estar juntos no puedo tener claro eso lo vamos a producir ahorita René está pidiendo la foto de tu hermano para él ponerla en su Face ah concho gracias para él ponerla en su Face y se la vamos a pasar gracias René hay muchas personas yo te iba a decir nosotros estuvimos en Cancún hace un tiempo y estando en el hotel entró el ejército armado con armas unas armas y unos perros y una cosa nosotros nos asustamos todos y una señora que fue a hacerle las trenzas a Maca nos contó ahí que hace unos días eso fue porque hace unos días llegó una moto acuática un jet ski una moto entró y fueron arriba de una persona que estaba sentada en la arena le dieron un vaso se volvieron a montar en el mismo hotel donde estábamos nosotros en la misma pragita se montó en la moto acuática el sicario otra vez y se fue es triste porque te digo eso fue Cancún me llega a un país lindo con gente o sea muy trabajadora yo estuve en Cancún y conocía gente que trabajaba duro igual que el cubano no le llegaba el salario o sea y es triste que te pasen este tipo de cosas es lamentable es lamentable dice aquí Marisol Conde yo vivo aquí en Cancún y nunca he tenido problemas afortunadamente que bueno Marisol pero bueno esto no es ajeno o sea esto es cierto esto es una realidad lamentable pero es una realidad y ahí es yo hago mi denuncia para contribuir a que no siga sucediendo no hago la denuncia para decir que o sea que México es un país de gente mala no yo para que se contribuya que no siga sucediendo dice Marta Rondón es muy triste pero es una realidad muchos desaparecidos México es un país bello y hospita saludos de Playa del Camp espérate Maca eso no te estoy hablando de lo de mi hermano hace 8 o 10 años hay una canción muy popular de Maná a donde van los desaparecidos buscan el agua y en los matos o sea de cuánto hace esa canción no te estoy hablando de hace 10 años ni de 20 años era cuando yo era adolescente yo tengo 39 años esa canción debe tener aproximadamente unos 20 años o sea que eso sucede hace rato pero eso pasa es una realidad es una realidad pasa sucede hay personas acá que también han dicho varias personas que fueron a Cancún el año pasado esta persona que dice vivo en Cancún y nunca he tenido un problema nosotros hemos ido a Cancún pero tú o sea que tú vayas a Cancún y tomas la decisión ahí la pasa chévere no quiere decir que tú estés de espalda a todo lo que el mundo te está diciendo que pasa hay cárteres hay tráfico hay asesinatos hay muchas personas conectadas Alejandro hay más de 1500 personas conectadas abajo que bien Alejandro Juan Díaz Rodríguez saludos desde Alemania yo creo que digo muñeco no sé tenía 10 años cuando doble juego y solo veía la serie para ver a Alejandro mira en Alemania mi papá desde que cumplió 18 19 años se fue a estudiar en Alemania y trabajó mucho tiempo en Alemania ahí fue donde te pusieron 650 en Alemania no eso fue en Italia muchacho ni me diga eso un dulce así brother lo voy a hacer cuento ahora mi papá o sea en Alemania yo fui a Alemania conozco muchas ciudades de Alemania un saludo a todos los amigos de mi papá a Poli a Anet a Silke a Petra que trabajó con mi papá mi papá trabajaba en Alemania en teatros él hacía una temporada de 6 meses en Alemania y se iba a Cuba 650 fue mi amigo Leonardo que yo voy por primera vez yo viajo o sea me hacen una invitación por el teatro que trabajaba mi papá tú sabes me daban yo hice una obra cuando aquello y me daban un ¿cómo se llama eso? la dieta la dieta y ya y entonces Leonardo me dice concho te voy a invitar a Italia y yo no sabía que con esa visa yo podía ir a Italia me saco un boleto de avión no sé qué más y yo Leonardo Leonardo yo quiero tener una atención contigo Leonardo estudió conmigo decíamos que era yo tengo fama de gay en Cuba tú sabes ¿en serio? sí, sí, sí yo tengo fama de en fin yo andaba yo andaba en Cuba con Lazarito Caballero que es el director del programa que se llama El Exitazo que era mi amigo de Lazarito Caballero ya para todo el mundo yo me comía a Lazarito y ya sí, no, sí, sí con el tipo guapo que no tiene forma no, no, en serio yo he hecho de todo en mi vida mira, yo te voy a decir ¿cómo? espérate, espérate, espérate ¿cómo? yo he hecho de todo en mi vida menos, te voy a decir menos estar con un hombre y aquí te puede decir sí, claro ¿cómo te lo digo? de la manera más correcta que no sea que no sea el omelette ¿cómo lo puedo decir? menos menos sea, menos el omelette menos una no, no, en un trío estaba toquen pero no un poco churriquito no, pero no un omelette o sea, a mí no me daba la atención hay gente que le daba la atención viendo a dos mujeres haciendo el omelette ¿entiendes? a mí no me daba la atención ¿pero cómo hicimos ese salto tan grande? porque así es la vida la violencia ¿por qué es la que estamos hablando? ¿quién fue el que me llevó a la violencia? ¡ah! de 650 ¡ah! sí, porque si se encuentra vivía conmigo en mi casa y el marido también tenía entonces voy yo y coño, yo quiero tener Leonardo una atención contigo ¡ah! vamos a la dulcería un chocolatico así no sé qué más y tú quieres comerte algo porque no estaban los precios y yo, no, en serio no tengo hambre y ay, le compro dulcecito, un dulcecito son 650 en euros y yo lo miro así y yo, no, porque todo el bolsillo son 20 pesos 20 euros lo que tenía y pues lo tenía que llevar para Cuba hermano, este duro en Cuba que siempre era mucho 6.50 eran 13.50 lo que me quedaban y las monedas en Cuba nunca han funcionado o sea que eran 13 y yo, yo, Leonardo está duro y ahí se me quedó el 6.50 mira, Ale se lo comí me lo pago también me dio dinerito después Ale hay un tocadio tuyo en el chat Churrisquito que dice un saludo, socorro tengo muy buenas historias con él con Churrisco ay, mira yo también fui a Jevito Churrisco Churrisco se quedaba en mi casa porque nosotros no, a ser nosotros hacíamos la peña del humor Churrisco Churrisco y yo que hicimos una peña y la pena más grande del mundo la tomamos nuestra peña ahí mismo y el churro hacer el churro es incómodo para dormir el churro, el churro te lo puedo hacer el churro habla de noche habla de noche y dos minutos sí, mete una jura y dos minutos y demás yo estoy aquí al lado y yo siento que no, eso no sirvió eso no sirvió y el churro habla de noche Churro, un beso no está hablando más de ti mira, te manda saludos Yaima Ale yo estoy en el horror guardo lindos recuerdos como un hermano porfa, mándale un abrazo un beso un beso no se va a hablar mira está en el estado Kevin Espinosa que te manda también un beso y abrazo para todos nosotros Ale dice Pedro que es el hijo de Juana dice por favor díganle que mi madre lo escuchó y ha grabado con sus palabras no, te digo esa persona yo le debo y no te voy a decir más porque no sé dónde está esa persona yo le debo la atención que tuvo yo para el Cuba se lo debo a esa persona sin conocerme sin conocerme y como esa misma y un saludo también mi papá era un tipo muy cascarrabia como yo a todas las personas en el Amejeira que soportaron a mi papá él no está viendo y estaba porque mi papá era incómodo o sea muy muy chévere que soportaron a mi papá que atendieron a mi papá que le traspasaron uno tal que otra vena del catéter a mi papá y de la pistola claro que sí pero le doy un aplauso a esa gente a toda esa gente que te voy a decir una cosa el trabajo que hace que esa gente además que el Cuba es muy mal pagado no es remunerado yo yo a todas esas personas el doctor Randy que elijo también le dé y a toda esa gente que hicieron por mi papá y que la largaron su vida mi papá duró ocho años gracias a toda esa gente sí señor te mandan saludos desde Jamaica señor sí el Aine Reina el Aine P Reina salvecito a Alejandro desde Jamaica quisiera verte actuando nuevamente sumando los anotizados ah no hay dado ya el Aine va a estar en el capítulo de el capítulo de Socorro tenía una escena buenísima Socorro me iba a subir para ponerla es súper interesante que la mía me la mandó pero casi ahorita bueno no la pude poner ahora pero el jueves este no el próximo jueves Alejandro está con Carlos Cruz señora y Tania Pérez no se pueden perder mire hermano me erizo no me he afectado duelo a muerte beso no me he afectado bueno tu amigo Raúl el que te estaba llamando el pitirre Raúl González todos sufrimos la desaparición de Leo y la pérdida de tu papá eres un gran actor y un ser humano increíble el pitirre dice que quien toma más si el ferde o yo quien toma más el ferde o yo a ver creo que el ferde el ferde mira dice Felito Roque delincuente y muerto ah mira Felito ahora que habla Felito Felito es un tipo que es fanático al béisbol es un tipo ahora se va a él damelevar a Felito porque Felito se puso conmigo que yo salí de su grupo Felito es un tipo que sí Felito es un tipo que sigue mucho el béisbol Jan tiene una idea Dina y Jan que es súper espectacular voy a hablar con Felito voy a hablar con Felito Felito ha estado aquí en casa amigo nuestro ¿ha estado aquí Felito? sí, sí, sí con mi Riquito Díaz sí ah no pero si tienes a Felito y a Riquito Díaz yo no sé cómo tú puedes distinguir a uno de otro porque Felito es dime socorro que va a y el Riquito es la misma es la misma historia dime que va a socorro a mi hermano me robé la base es Felito y el Riquito mira tú que estás hablando de Dios ahora niño sin pedido una de las personas más simpáticas que yo he conocido es Enriquito Díaz ¿Enriquito? no, simpática buena persona ¿qué va a poner tan simpática que la gente? y Enriquito este niño favor dale 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 ya 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 y él dijo que cuál de los dos yo tuve que decir para la discusión yo quería decir una cosa espérate vine muy bueno da mucha ansia yo quería decir una cosa porque tú acabas de hablar ahora de los médicos y de las mejeiras y de lo que hicieron por tu padre el día que se te olvide a ti eso tú no vas a ser ni comunista ni capitalista ni socialista ni feudalista el día que a ti se te olvide eso tú vas a ser una mala persona tú vas a ser un tipo desagradecido que no tiene nada que ver con política absolutamente nada que ver con política dentro de esos médicos puede haber quien sea pero fue un tipo que de repente mañana tú puedes discrepar con él con una situación política pero ayudó a sostener no incluso le voy a decir una cosa no sé o sea no quiero yo no quiero meter a nadie en candela Fede yo creo que la posición de Juana Lidia dista mucho de la mía o sea yo no soy ni comunista ni soy fidelista hermano aquí la gente dice viniste a Estados Unidos y te cambiaron la mente no brother o sea yo pienso que esa esa a ver ese sistema o esa dictadura lo que sea trató de hacer un bien ¿me entiende? e incluso yo creo mi papá es un tipo que siempre perdón que siempre hasta su momento no sé si está bien dicho porque a veces se me olvida el español le agradeció está bien dicho Maka le agradeció le agradeció está bien dicho a la revolución mi papá era un tipo de una finquita que no tenía no tenía otra manera para estudiar arte o hacerlo y mi papá siempre mi abuelo fue un tipo muy revolucionario muy esto mi papá no mi papá al final o sea un tipo inteligente mi papá era un tipo muy inteligente se dio cuenta que fracasó y que esto que lo otro mira y para seguirte quizás es buena liria no sé la posición que está porque siempre me ayudó y estuvo pendiente mi papá Randy o sea toda esa gente y nunca ni fue importante si era comunista o si era esto o si era lo otro o sea el valor de esas personas Ferde haciendo un trabajo poco remunerado para mí y con tremendas o sea en tremendas condiciones a veces se rompía la ida acondicionada y hacían y deshacían por hacer a mí no me importa bro ¿me entiendes? y es lo que tú dices el día que yo así Juan Alidia sea comunista o Randy sea comunista y el otro sea comunista yo no le dé el agradecimiento esa gente por ser comunista a serio yo dejo de ser buena mensura Ale Ale aquí hay un mensaje de Clara de Clara Azua espérate porque te para acá está mi querida amiga Clara la esposa de Carlos Cruz la esposa de Carlos Cruz el actor Carlos Cruz y dice dice Clara socorro Pacheco él le bautizó a Ale como Pacheco te estoy esperando Carlos Cruz se fue dibate yo estoy sorriendo con Clara allá ahí debe estar Carlos muerto en la risa que socorro saludos de Ayo Maratón saludos desde el Étero desde Canadá estaban saludando aquí están todos los mensajes yo no yo soy un mongo aquí es Facebook YouTube lo que tiene YouTube hay más 950 ahora mismo en 1200 personas ustedes son famosos mucho gusto porque salían antes de San Luis y decirle nada el whisky agua con café como en la televisión cubana no te voy a pensar que eso de él Ale tú llegas a la televisión a través de un cuento un teleplay que se llamó Buena Suerte Daniel que lo dirigió María de los Ángeles Núñez a uno ese fue tu primer trabajo ¿qué edad tú tenías? una acotación un saludo grande a un vertigo mirando usted se lleva es mi hermano la gente me conó yo pregunto después de tú como tres años sin hablar no fue tanto estuvo más sin hablar porque ustedes se dejaron de hablar no diga nombre no diga nombre no hay excepciones no quiere hablar está diciendo mentira yo no estuve sin hablar es mentira eso es mentira hubo una distancia yo lo llamaba dos días pero yo no oye pero ¿por qué fue que se dejaron de hablar? fue una excepción vamos a hablar del primer trabajo de socorro una excepción ya ya ok vamos a hablar del primer trabajo de socorro en televisión cuéntame ah espérate entonces vamos a verlo vamos a verlo coño Larisa Vega Larisa le quitaba Larisa le quitaba ¿la vía esta la línea? Larisa le quitaba a los personajes de Anely ellos no se llevan yo también lo quería era mi padre pero él era mi abogado abuelo y mi padre qué jovencito mamá ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿tenías pelo? tenías pelo Ale ¿qué te sigue pasando? ¿qué edad tú tenías ahí? yo estaría a tu lado 16 años eso era el segundo año de la era chiqui ¿por qué tú no dices coño qué jovencita Larisa? ¿por qué abraz a mí? pero ya tú porque hay mucha diferencia realmente yo pensé que estaba 16 tenía Ale pero te voy a decir ahí parece que tenían menos que 16 años ¿menos? no, yo estaba en el segundo año de la N debía tener no sé empezó la N no, parece menos parece menos sí, parece menos yo pensé que tú tenías 20 y pico de años ¿ahora? sí quítate el sombrero te lo juro es que yo no tengo noción del tiempo Irena me tiene confundido tú sabes tú sabes tú sabes que Maylin no me escribió los mensajes a mí me confunden con un vestido de Miranda porque la gente piensa que yo fui el que hice los campeones ahora yo para no matarle la ilusión a la gente me robo ese crédito el de los pequeños campeones sí, oña fue lo primero que yo a mí me pasa con Larisa a Larisa le han dicho Beatriz la de Pasión y a nosotros siempre nos confundieron ustedes se parecen entre tú y yo Larisa habla más de ti porque tú lees en todos los personajes pero mira pero ahora voy entre tú y yo Larisa de ti si no habla mal porque Larisa está ahí igual contigo ay Dios mío hazle la cajita porfa para que vea a Larisa tú sabes que yo no fui jevito de la hija Larisa bueno díselo deja que ella te diga Ofer le tenía a mi amigo Ofer a Cere no me da esos esos antecedentes penales aquí a Cere no a ver qué van a hacer aquí por favor Larisa por favor compuéntate está grabada la audición no es en vivo no 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 yo pregunto nada más porque vamos a ver qué dice Larisa desde mi terracita me da muchísimo gusto poder saludar y mandarle un abrazo a Alejandrito yo sé corazón que todo el mundo te dice socorro pero para mí tú siempre vas a ser Alejandrito que todas las cosas en la vida te salgan muy bien mi corazón y que todos tus sueños se cubran te quiero siempre no no porque como es real esto Larisa tiene casa porque es la casa más linda sí de raza de raza niña en vez de estar real esto tú no es real esto no Larisa en un casa era bueno y yo en un apartamento ahí en Fontainebleau muchas gracias por cierto Larisa les manda saludos a todo el mundo a todos los que se están con nosotros y también quiere estar en uno de los decides tú mira tengo un personaje ahí para ella Larisa Larisa de hecho fue mi primera mamá y yo no voy a mencionar a la otra persona porque en fin yo le digo mamá Larisa y al otro personaje le decía papá no sé qué más pero los mamá Larisa es un pan sí que tiene mucho cariño fíjate que ella rápido se preparó y todo para hacerte gracias Larisa y estaba conectada es muy difícil agarrar la casa nos restreó la casa que se compró ahí en la cara entiendo ah bueno ella estaba conectada Larisa estaba conectada estaba conectada vale y cómo llega Doble Juego a ser esto lo da mucha gente mucha hay unas cuantas personas me van a conectar yo te pregunto pero no van a hacer la parte de la zona o sea es el cuento real Alejandro mira es tu día no Ferde no pero coño haz el cuento real a serio yo me busco problemas porque tú sabes que yo soy sincero tú te distanciaste mis tres años una decepción a veces se distanció también y la maca todavía la maca no lo ha repasado dime una cosa dime una cosa no yo no donde tú estás hoy ahora mismo estás aquí no hay más nada que hablar acá mira yo le puedo te voy a hacer cuánto tengo dos minutos no 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 yo solo miro para acá para no pensar する es que Ferde me pones nervios c*** yo estoy nerviosamente con lo miras no nerviosamente Ferde tenemos una historia de eso che Ferde no terminó de grabar el medallón le sobraron como 100 escenas porque se fue un viaje a Alemania Fede vente a ver otro era para Suiza después contamos eso mira coño hace dice Larisa Vega besos para todos estoy aquí besos amor Fede no me voy a hacer otra cámara aquí para yo decirle algo Fede o Monte París para Mariacarda Ruben lo que el le dice algo a Fede es tu es tu día tu puedes decir aquí lo que tu quieras lo que tu quieras lo que tu quieras decir es tu día y de hecho lo que si quiero decirle algo a la gente quiero decirle algo a la gente del chat porque hay como ciertas zonas femeninas abrotaditas tu sabes si que quieres conocerte o sea eso quiere decir déjame hablar eso quiere decir que conservas como un sex sabe una cosa asi les cuento a la gente que esta en el chat Ale tiene Ale tiene una prediccion rara por las cantantes y si son de salsa en serio en serio no 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 pregúntenme a mi porque yo si lo conozco anduvimos juntos en fin él tiene una predilección rara por las cantantes de salsa dígase ese hombre pasó no 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 a mi pregúntenme yo si se toco un pangoleo tambien no 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 ya michele ya michele escúchame alejandro y yo no éramos sozitos de las de pero hermano Vamos chicos, cállate, no ofenden. Mira, todo está aquí, Alejandro y yo no éramos ositos, Alejandro y yo andábamos juntos. En el lado que tenías allá, en el que él te lo desbarató, en el que te barató, en el Santa Fe y en la entrada de eso. Ese día que lo desbarató. Seguimos, ¿qué es contigo? Ya, entonces, ¿dónde nos quedamos? Perdón, yo les voy a decir una cosa, pero un momentico, un momentico, antes que te vayas me tienes que decir por lo menos cinco de lo que ha hablado Fede. Si no te lo dice esto, digo yo. Gracias, pues si no, no puedo dormir. No, no sé, pero hay una que no puede decir. ¿Cómo? Mira, ya le está escribiendo. Esa persona le está escribiendo. La está viendo desde tu casa. No, Fede, esa es la que le está escribiendo. No, 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 no. Está nervioso. Mira, es Fede, mi amigo. ¿Cómo? Bueno, en ese tiempo era. ¿Cómo? Bueno, es. Teresa, dejadme un momento. Bueno, en ese tiempo Fede, bueno. Bueno, Fede, está molado, vamos a jugar los buenos. Dice Rosario Rodríguez, por favor, no le den más bebida, socorro, que está súper volado. No, 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 madre, soy un borracho. No. Una vez yo trabajé con un personaje despreciable que hay aquí, que no voy a decir su nombre, es un señor gordo él. Y yo estaba, yo a serio, me vuelo a serio. No, yo, no, madre, tú no te vuelas, Fede. Fede, no. A mí también me encanta. Socorro, este es tu programa, a mí me han hecho aquí 10 entrevistas, esta es la tuya. Bueno, Fede, no te importa. No, 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 hay un nombre que tú no puedes decir. Ese es el que necesita. No, 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 sos candelito. Dice que tú, dice Mayito Cordero, que si tú fuiste Jevito de la diosa. No, 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 coño, ella se llama, no sé, no, coño, no me acuerdo, no, yo fui Jevito de Arleni, que es la enemiga de ella ahora en las redes sociales, de la diosa, en fin, no, 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 no solo, bueno, en fin, vamos a... Vamos, vale, ¿cómo llega este doble juego? Ah, no, dice el whisky que está andando a esta gente aquí en algo raro. ¿Cómo llega este doble juego? Dice que ese whisky está bueno, que fíjate que Ramoncito no ha dicho nada, dice aquí. A ver, yo digo doble juego, porque me entero, porque una persona, ¿entiendes?, que conocía a otra persona, no puedo decir nombre a Celia. No, 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 dale, 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 ya, y me dice, fulano, o sea, Rodimora va a hacer un casting, en tal lado, yo estaba en Rita Montanel, yo era un trabajador social de Rita Montanel, un saludo bien grande, no sé si vive, a... ¿Fuyera? Ah, sí. ¿Qué te decía Fuyera? ¿Qué te decía Fuyera a mí? ¿Quién fue el que me hiciste tu frente? ¿Quién fue el que me hiciste tú? ¿Cómo? No, fue el fero. Bueno, yo no sé si tú eres, si tú... Ah, coño, fui. Yo estaba... Ah, fui ya. No, ya, Celito se fue. Yo estaba haciendo cuando aquello, muerte en el bosque con Ulí, que es nuestro amigo. Claro, Frómeta. Con Frómeta. Claro, claro. Coño, un beso bien grande a Frómeta y a la esposa, que pasaron por una situación un poco difícil hacer. Bien difícil. O sea, me enteré por lo bruto que yo soy en las redes sociales, pero lo vi. Un abrazo bien grande y un beso bien grande a Frómeta. Yo estaba haciendo, muerte en el bosque, los mangos de Caín, los cuernos de Don Friolera y no sé qué más. Y ya le digo, cuidado, hermano, yo como persona no aguanto. O sea, tú eres un trabajador de la cultura. Bueno, ok, está bien. O sea, me acuerdo de eso y me dicen, Rudy va a hacer un casting. Y yo hago el casting. Cuando yo hago el casting, o sea, Rudy esto que lo otro. Y así fue como, o sea, todos nosotros hicimos un casting a dos huevos. Mónica, que estaba en la arena, yo estaba acabado de la graduar. Y la gorda, que la gorda fue la primera que formó, la primera que llegó aquí fue la gorda. Matilde. Un beso bien. ¿Quién ha estado localizando? A Serre no sé, porque ella se metió en unos canales de eso. Digo, no sé qué más. Estaba trabajando en una gasolinera. Estaba trabajando en una gasolinera. Alguien me dijo que ella estaba trabajando en una gasolinera. ¿Qué clase de actriz? ¿Qué clase de actriz? ¿Lieti Chabrana? No, olvides de eso, Lieti. ¿Qué clase de actriz? ¿Qué clase de la gorda del doble juego? Lieti Chabrana. Si alguien sabe de ella, por favor, se comunique con nosotros. ¿Qué clase de actriz? Bueno, a Serre, esos fueron unos cuentos tan lindos. Yo cuento unos cuentos tan lindos de Mónica Alonso. Tan lindos. Tú fuiste el visto de Mónica Alonso. No, chicos, no, no, no. No, 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 no. Sí. A Serre, coño. Ay, mierda, esta gente. Tú fuiste el primer novio de Mónica. No. El segundo. No, no, no me mete en esa candela, Serre. Que si otra persona ve esto, que no te voy a decir su nombre. No, no, no. ¿O quién es Mónica y yo solo? Te voy a explicar una cosa. A partir de ahora tienes que decir nombre porque está. No puedo decir, no puedo decir, no puedo decir. Espérate, espérate, espérate. Cuidado, cuidado. No, espérate, espérate. Socorro. Hay gente que está diciendo. Tú no puedes permitir que él vaya a tu programa y no yo a tu programa. Mónica, acaba, acaba eso ahí que no se diga. No, no, hermana. ¿Entiendes? ¿Ya entendiste? Estaba aceptando un micrófono, Serre. ¿Eh? Sí, lo que pasa. Dice nuestro amigo José Ángel Carballosa, que estás canquiciando. Dice, por favor, Alejandro, concéntrate en la entrevista. Bueno, llegaste a doble juego. Chévere. El doble juego fue un, o sea, fue un, en mi carrera, fue un principio y un clímax. Porque, o sea, fue muy rápido. El doble juego fue una de las, para mi entender, una de las mejores cosas que se ha hecho después de que grababa de 100, o sea, en esa generación. Rodi es un tipo muy talentoso. Le mando un beso bien grande a Rodi, un abrazo bien grande. Y le doy gracias aquí una y mil veces de lo que hizo por nosotros. Y que, o sea, y que gracias a él, después puertas se me abrieron. Después de doble juego, estuve en A Moverse con Gloria Torre, que era un programa musical. Después hice O Verde. Después hice El Medallón. Después hice Añorado Encuentro. Hice con Charly, Charly Medina o La Habana. Hicimos. Hicimos. Claro, también estaba tú. Que tú eras la mamá de Giselle. Chévere. Yo estaba mejor que... Tú eras un delincuentico. Yo estaba, mi personaje estaba mejor que el de... Delincuente con el de dos delincuentes. ¿Qué eran los delincuentes, Ale? A ser. Fíjate que entran las huellas, entran las huellas. Casi todos los personajes que tú hacías en los policíacos eran delincuentes. Ya, yo me nutro mucho de lo que vivo. Es un chiste lo que te dije ahorita, pero todos mis socios de la víbora... Yo vivía en Buenaventura, que lo pueden ver desde que lo están viendo... Aquí lo escribí ahorita. Aquí lo escribí ahorita. Aquí lo escribí ahorita. Ale es de Buenaventura. Todos mis socios ya en aquel tiempo, no sé ahora, eran candeleros. Estaban presos, esto, lo otro. Y yo nací con todos ellos. O sea, yo me crié desde la adolescencia de los 15 años con todos ellos. Y me nutrí de todos ellos. Yo hace mucho tiempo que no voy a la víbora. Espero cuando vaya a volver a ir y poder reencontrarme con esa gente. Pero yo me nutrí de eso. Bueno, pues nada. Aquí dice que termines las historias porque tú no puedes decir nada. Ay, te voy a decir algo. A ver, tú. A ver, a mí me decían el casaloto. El casaloto del lamento ya. Dice, mira, miren. En la oqueta de salsa. ¿Qué es este con Jaila, dicen aquí? No, chicos, no, no, no. ¿Aquí están diciendo? No, 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 no. Te voy a decir que no está diciendo el nombre, por favor, de la persona. No, no, no. Hay varios. Mira, pero el problema es que ahí dicen que él estuvo con Jaila. Y él puede decir que no. Pero lo raro es que no ha estado con Seria Cruz. No, bueno. Yo, no, yo con Jaila tuve, no, no. No, yo con Jaila tuve, no, no. Dice. Con ese mundo. Dice. El mejor invento, el mejor invento de Ayer, dicen que es la mulata. ¿Qué es? No, 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 no. Mira, yo con Jaila, fui amigo de Jaila por la salita para ver y eso. Yo nunca tuve una relación con Jaila en la de eso. Mira, yo estuve con Dianela, que cuando vio que estaba en Azul, que está aquí Dianela. Dianela de La Portilla. De La Portilla, sí. Fui un novesito de Dianela. De Aleri Rodríguez. No, estoy contando. Te voy a decir cinco. No, no, no sé. Tú puedo decir cinco. ¿Usted conociste con Veda? Con Lely, que fue un novesito de Lely, que cantaba con NG. Con esta que era media loquita, que tuve poco tiempo, Barbarita, que cantaba en Dandén. ¿Pero tú eras panel? Yo era un cazador de talento. Ah, bueno, ah, claro. ¿Ya terminaste? Espérate, estuve con una de las hijas de, no voy a decir nombre, del señor mayor Prieto, que tiene muchas hijas. ¿Pedrito Carpe? No, 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 no. Una de las hijas de Pedrito Carpe. No, no, no. Una de las hijas de Pedrito Carpe. Yo no he dicho eso. ¿Y el señor mayor Calvo? A Jenny también. Pedrito ya se enteró ahora. Ahora mismo, se acaba de enterar Pedrito. Ah, dice que también estuviste. ¿Se te cayó ese hombre en el hotel? No, no, no. ¿Ya está rico? ¿O qué es? Ya, ya, seguimos. Ya está bueno. No, Fer, ya está bueno que mira lo que dice Santa Rosa manda armas. Los caballeros no tienen memoria. Ah, ya, ya. Así que no se ha tratado de enumerar. No, no, o sea, no. Esos fueron evitas mías. Le fuimos presionando también. ¿Qué entiendes? Evitanos mal, de chévere. Te ha acorralado. No, no. ¿Tú tienes miedo a un mensaje? Dice Mariani M. Flores. Ay, pero ese señor no lo dejaron traumado. Y la mujer lo mandó para el programa amenazado. ¿Por qué no puedes hablar? Dice... ¿Qué mujer? ¿Qué mujer? ¿Qué mujer? Dice... La mujer me tiene traumada aquí en Mariacalda. Dice... Dice... Gizzy Giardino. Cazador de talentos. Ja, ja, ja. Y dice Maité Vigil. ¿Qué historia? ¿Qué historia? ¿Qué historia? Bueno, hay muchas mujeres acá en el chat preguntando si estás soltero. Vamos a hablar de eso después. Bueno, yo quiero saludar un momentico a Marisa Pérez, que ella dice que... Bueno, que lo hagan en medida, pero entonces que lean sus comentarios. Sí, claro. Marisa Pérez. Participo y nada, no me mencionan. Marisa, un beso grande para ti. Marisa. Espérate, espérate. Nosotros nacimos en Maternidad de Lini y nos criamos en Lauton. Dice Santa Rosa Amanda Armas. ¿La conoces? No. Ahí estamos echando años para atrás, Dianel. Bueno, quien sí te conoce es Indira Cáceres, que dice, él se ve que es Candela. Dice Maité Rankin. Bueno, ¿y por qué tantas novias? ¿No tienes fijador? ¡Eh! ¡Primer plano! ¡Primer plano! ¡Pum! A ver, a ver, yo llegué a la televisión con Rudy, que nosotros fuimos muy populares. Tanto Mónica Giovanni, Lieti, o sea, Raulito Lora, toda esta gente. Nosotros fuimos muy populares a una edad muy... Yo soy un poco más mayor que esta gente, yo le llevo dos años. Y nosotros fuimos muy populares a una edad muy temprana. ¿Y eso no es peligroso? Es peligroso, pero a los 19 años, Dianel, tú eres un niño, ¿entiendes? Claro, soy yo, soy muy peligroso. Esa popularidad tan temprana, no pregunto tu experiencia. No, Dianel, se disfruta porque la disfrutas con... O sea, con mucho más... ¿Cómo te digo, coño, Dianel, se me olvidan las palabras... Con la energía de la edad. Con mucha más energía, ¿entiendes? Porque tú dices, coño, yo con 19 años, yo giré toda Cuba con 19 años. Yo conozco desde Guantánamo hasta Miral del Río toda Cuba. Mi mamá, por ejemplo, que tiene 69 años, 68 años. Lo único que conoce de Cuba es Santiago de Cuba, que la hebé yo cuando fui hace 5 años. Mi mamá se montó en un avión hace 5 años que es la hebé de Santiago de Cuba. O sea, de la 1a Santiago de Cuba. O sea, yo tuve ese privilegio. Gozábamos esos privilegios de ser popular, de ser famoso, de estar en hoteles, porque estábamos en hoteles. Y, o sea, cuesta muchachita que viniera... Pero eso es normal de la edad. Sí, pero aparte, le sumas a que tú eras una persona que... Yo con 18 años tenía carro en Cuba, que mi papá se compró un carro. Yo, por ejemplo, iba al Salón Rojo del Capri, a la Casa de la Música, y no pagaba entrada. Incluso gente me regalaba cosas. O sea, y entonces eso como que te... Y es producto de la juventud. En serio, yo he tenido una pila de mujeres en mi vida. Yo si te digo que yo he estado... O sea, relaciones sexuales con mil mujeres, yo creo que... Que no te salió. Ay, 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 ay. ¿En serio? Ay, 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 ay. ¿Mil? Sí. ¿Mil, Ale? Hermano, no sé. Bueno, no lo has contado. Tú dices... Tú no has contado, pero tú quieres... Pero, oye, han sido muchas. Tío, tú que has sido un hombre gran conquistador, ¿superas esa cifra o estás por debajo? Bueno, estoy diciendo la cifra, no sé, un aproximado, te digo, no sé. Me quito el sombrero. Déjame apuntar... Vamos a apuntar ese numerito aquí ahora. Dice, tengo un mensaje privado de Carlos Cruz, preguntando que si tu entrevista no duraba 10 minutos. El problema es que Carlos Cruz, mira, el problema de Carlos Cruz es que ahí ya la época de... Ya se le acabó, ¿entiendes? Entonces le estoy levantando las evitas y él está preocupado porque la dueña de la casa es Clara. Carlos no tiene nada aquí, ¿entiendes? Entonces Clara ya, por privado, está hablando conmigo que no quiere votar y Carlos, como ya es una persona mayor, no quiere ir por home, ¿entiendes? Claro. Y está cuadrando. Necesito ver al niño. Después, mira la cara que puso Carlos cuando escuchó eso. Mira. Ernesto, cierra un momentico que voy a ver al niño, pausa. Ale, bueno, pasa toda esa etapa de popularidad tuya en Cuba que realmente yo la viví, yo fui testigo de eso. Bueno, yo creo que todas las personas que te conocemos, es verdad que fueron muy populares todos. Tú particularmente marcaste y siempre estabas en todos los programas, tras las huellas, haciendo los personajes negativos, muy bien actuando porque es un actor de verdad con una naturalidad, una organicidad. Ese que ustedes ven ahí, ese es un hijo natural que es él. Ahora, ese hombre natural, ese actor, con esa popularidad, se va de Cuba. ¿Sale de Cuba definitivamente en qué año llega aquí a Estados Unidos, a Miami? Te voy a decir, cuando yo estaba, no, no te lo puedo decir, no sé. O sea, yo tenía una relación en Cuba. ¿No te hablas de la relación? No, no, es que no te hablas de la relación. O sea, no, no, yo en Cuba tuve una relación con una persona que me quiso mucho, me admiré mucho y respeté mucho, pero bueno, tenía las secuelas de, en fin. Y yo, no, 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 chico, no. ¿Era muy mayor que tuve? No te puedo decir eso, después te lo digo fuera de cámara. Pero en fin, no, no por cuestión de guardar privacidad. O sea, yo tuve una relación con una persona, yo, yo, es que ya se me iba a salir. No, es verdad que no lo pude decir serio, después te digo por qué. Y se acaba esa relación con esa persona. Y yo digo, coño, mi padre está enfermo. Mi mamá, 260, 270 pesos de pensión. O sea, mi futuro va a ser el de, que no te voy a decir nombres por respeto, de gente que en Cuba, de actores en Cuba que están pasando unas necesidades, que son un abrazo muy grande al cielo donde esté Fran González, que fue un tipo que dejaron morir, ¿entiendes? Fue un tipo que pese a todo lo que se pueda decir en las redes sociales, que pueden decir las cosas, la gente que era un alcohólico, que era esto. O sea, era, además de ser alcohólico, que lo tintaron de alcohólico, que lo era, hermano, coño, perdón que te lo diga, que no estás presente. Eso superaba, o sea, el alcoholismo superaba a la buena persona que era Fran. O sea, lo dejaron morir ahí como Fran, otro nombre que no voy a decir por respeto a él, que lo conocemos, o sea, que viven en las, en las, en esa necesidad de lo elemental. Yo dije, coño, sé, yo, mi papá ya no viaja, mi papá no puede esto, no puede lo otro, yo tengo que, o sea, abrirme camino, vine para acá, hice de todo, ya. ¿En qué año, Ale? Yo vine para acá hace seis años, estamos en el 2011, yo vine para acá en el 2015. No, estamos en el 2021. En el 2021, mierda. En el 2021, o sea, aquí está de cinco años, 2016 vine yo, o 2015 vine yo. Sí, el 15, claro. Aquí hice de todo, hermano, trabajé en una compañía limpiando pisos, limpiando cristales, fui mesero, fui esto, fui lo otro, o sea, fui de todo, pero hermano, ya tenía la necesidad, no económica, porque yo soy de las personas que le digo, yo no vivía mal en Cuba, o sea, no tenía necesidades básicas en Cuba, yo tenía un carro, tenía aire acondicionado, tenía agua fría, agua caliente y pirateaba la señal de... pero ya, o sea, necesitaba ver un, ver un, ver una proyección un poco más allá. Yo sabía que mi hijo no iba a nacer en Cuba. Tengo la dicha de que mi hijo nació aquí, y entonces todo eso sumó, y fue por lo que decidí salir de Cuba. O sea... ¿Cuál es tu hijo de él? Ese, no, ese es el amor de mi vida. ¿Qué edad tiene ahora, Ale? Eh, Diego tiene cuatro años, nació el 7 de febrero del 2000, 2000... No, Ale, Ale tiene... No, yo tengo, no, yo no sé qué edad es hoy. ¿Pero él dijo el tiempo? 2017, perdón. Ese, no, ese es el amor de mi vida. Lo dejé allá, lo iba a traer con Irene aquí para que llegaran el perro, pero este le saca ventaja a Irene. ¿Qué tiempo hace que te divorciaste, que te separaste? Nos separamos. Yo llegué aquí, hubo una relación muy bonita con Yarianne. Sí, cómo no, con mi familia también, tú sabes. Sí, que le mando un beso bien grande a Yarianne. Hemos tenido problemas como toda pareja. Nos separamos, se acabó el amor de un lado y del otro, o de un lado y del otro, y hemos tenido nuestras crisis. Pero, o sea, tenemos una relación súper bonita. Hace como 15 días tuvimos una crisis, porque yo me pongo, o sea, intenso, y ella se pone intensa. Pero tenemos una relación súper bonita. Yo me quedo con el niño cuando puedo, cuando el trabajo me lo permite. Y, por cierto, le mando un beso bien grande a Yarianne. ¿En qué estás trabajando ahora? Hermano, yo estoy trabajando, te lo voy a decir de la manera, lo digo de la manera linda, y después de la manera, yo soy transportista, de una empresa, de una empresa que, que maneja productos refrigerados. Esa es la parte linda. Y la parte, o sea, yo soy camionero. Está bien. No, no, primero la parte linda. Oye, un saludo, un saludo a todos los camioneros. Un saludo. Y que a este programa le llegue, nosotros tenemos muchos que nos siguen, y que a veces lo que hacen es que ponen, me lo han escrito por lado, que ponen el programa, ¿vale? Ajá. Y entonces, lo tienen puesto ahí, lo van moviendo, porque nos están manejando. Un abrazo a todos los camioneros. Un abrazo. De hecho, la casa en la que grabamos el sábado pasado, Franklin Forte, está estrechamente vinculado, el tema de los camiones, él surte piezas, al por mayor, de piezas repuestos, para las empresas grandes de camiones. Y él nos sigue, nos apoya, hacemos el sábado. espérate, por favor, no le eches tanto hielo. Como disfrutas ese momento. Sí, Muñoz. Estirar la mano y decir, Fer, que nos va a poder levantar usted, por favor. Y estás... Y trabajo también con... Un beso, mi amor, aquí que nos hablamos. Con una agencia, que le quiero dar promo, que ojalá entre con usted, que se llama Café Travel. Café Travel. O sea, yo, o sea, nosotros tenemos intereses en común, yo le hago los comerciales y eso. Y trabajo con Café Travel también. Un abrazo a su dueño, Villazón y Lionel. Pero aprovechar, para abrir la línea en este momento, Maquinovsky y Pro, si tú puedes poner el número de teléfono nuestro, para quien quiera llamar, esta va a ser la llamada a Cuba. Maca, la llamada a Cuba... No, no la ponche, no la ponche, no la ponche, no la ponche. Maquinovsky no la ponche. Ponche, 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 Yo así nunca juego en el programa y de repente me dice, digamos, Mac, y estoy así. Mira, no serio, te voy a dar una idea, algo que venía, yo venía y se me ocurrió algo. Te voy a dar una idea, serio, cuando invites a alguien, eso se me ocurrió, o sea, de locura, no estoy borracho, todavía me falta. No, serio, mira, cuando invites a alguien, haz un segmento que hagan, o sea, una llamada y otra, o sea, dile al invitado, haz una llamada, a la hora que sea, de alguien que te va a responder. Eso está bueno, está bueno. y otra llamada a alguien, que piensas que no te va a responder. Claro, ustedes, piénsense, son las once, y ahora tú vas a las once, y es candela. Y es candela. Pero coño, ponlo eso en el programa. No, pero no está buenísimo, está buenísimo. O sea, a ver, llama a alguien, que tú piensas que te va a responder. Ah, mira, cuando terminemos eso, vamos a hacerlo, dale. Espera, 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 no, no, yo voy a llamar a alguien, que sé que me va a responder. Voy a llamar a mi mamá, voy a llamar a mi mamá. No, no digas, no tiene que decir el nombre. Mi mamá es comiquísima. A ver, a ver. Espera, espera, es que tengo llamada en línea ya. Se cayó, y está. No, no, ya está, ya está. Sí, pero la que estaba antes se cayó. Mira, la llamada que entre, la llamada que entre, para hacerle la pregunta que quiera, a Alejandro Socorro, es cortesía de A Cuba. A Cuba es esta compañía, familia nuestra, compañía con la que usted puede recargar, recargar su celular en Cuba, ponerle la recarga más barata del mercado, Maca tiene toda la info. Así mismo, así mismo. Ahora mismo, la triple recarga más un gigabyte de datos, así que, esta promo va a estar hasta el 8 de mayo, y si usted es un nuevo miembro de la familia de A Cuba, solamente va a pagar $19.79, y en Cuba le ponen $1,500 CUP y un gigabyte de datos. Esta oferta es solo hasta el 8 de mayo, pero si ya usted es parte de la familia de A Cuba, como nosotros, pues usted paga solamente $21.79, y en Cuba le ponen $1,500 CUP y un gigabyte de datos. Yo los invito a acuba.com, y descárgate la aplicación para que sea más fácil, la comunicación con tu familia. ¿Qué es eso? 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 No, porque ahora empiezan las recargas. ¡Alejandro! Y además, lo rápido que entra la recarga. Es que yo, es que yo. Mira, una llamada, esta llamada que acaba de entrar, cortesía de A Cuba, va a recibir una recarga, cortesía de la familia de A Cuba, y de acá, de nuestro show, para su familiar en Cuba. Buenas noches, hable con Alejandro Socorro, ahí se lo digo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mire, le hablo a Oridani Meseguer, Alejandro, a mí no me conoce mucho, pero sí conoce bien a mi esposo, él se llama Joicel Meseguer. Joicel Meseguer, abre el piso un poco, abre la llamada, el teléfono sube, lo que no se ve bien. Abre un poquitico, Joicel creo que es de Betancourt, si mal no recuerdo. Hola, buenas noches. Te escucho. Mira, escúchanos por la llamada, no por la transmisión en vivo. Es el marido que va a hablar ahora. El esposo es que va a hablar ahora. Se cayó. Se cayó. No, están ahí. Aló. Ahí está, ahí está. Mira. No le vuelven, espérate. Por favor, escúchanos por la llamada telefónica, y baja la transmisión en vivo. No nos escuches por la transmisión en vivo. Oye, escúchanos por la llamada, no por la transmisión. Está bien, está bien. Hola. Ale, soy soy yo y ten. Nada más quería mandarte un saludo. Ya, ok. Estás oyendo, estás oyendo, o sea, por el teléfono, no por la transmisión, ¿verdad? Sí, oye, es que estoy oyendo. por el teléfono. Envía el saludo, envía el saludo a Ale. No, es que te voy muy lindo, o sea, no va. Ok, ahora sí puedo hablar. Ok, ya podemos hablar, ya bajaste todo el teléfono o el televisor. Joyce. Es que es difícil. A ver, explica, Maca, tú, que cuando la gente vaya a llamar, que lo haga por el teléfono. ¿Nos escuchas? Y ahora yo lo escucho bien. Ok. Que nos escucha bien ahora. Ah, sí, diga. No, es que tiene el delay. No. Tiene el delay. apaga. La transmisión, tienes que bajarla. Solamente, solamente no puedes escuchar por el teléfono. Sí, estoy tratando de hablarle por el teléfono, pero no recibo nada de vuelta. No me escucha. No me escucha. Entonces, bien. Claro, está bien. Si respondiste, ahora estaba yendo. ¿Es él? Sí, sí. Bueno, lo que quería decirle era, mandarle un saludo a Alejandro, que, y bien, nos conocemos desde, desde, cuando él estaba jovencito, allá en, quería mandar un saludo a él. Un abrazo bien grande, Joicel. ¿Cómo vive? Él vive en Betancourt. ¿Vive en Cuba? ¿Vive en Cuba? No, yo vivo aquí. Yo vivo aquí en Florida, ahora en Key Coro. Ah, en Key Coro. Ya, Joicel fue uno de los que se tiró aquí. Es camionero también. Sí, es camionero. ¿Estás manejando caminos ahora, Joicel? No, estoy aquí en mi casa, pero, pero, pero estaba vivo Alejandro, aquí ahora. Es camionero, ya. Ok, Joicel se tiró en balsa como dos, tres veces, incluso una vez lo miraron, ya dice que veía las luces aquí y lo miraron para atrás. Un beso, un beso grande, Joicel. Aceres. Saludos para toda la gente de Betancourt. ¿Se te quiere? Joicel. Sí, gracias. Oye, Alex, cuídate mucho y me enteré por el programa este ahora, lo que le pasó, la muerte de tu padre. Bueno, sí, hermano. Dale, un abrazo bien grande. Joicel, quédate en línea para que tomen tus datos, porque la recarga cortesía de a Cuba, se la puede poner un familiar en Cuba. Oh, ok. Quédate en línea, ok. Un abrazo, mi hermano. Ese se tiró una pila de veces en casa. Sí. Igual que tú, que estás hablando de tu historia. Ale, una pregunta. Una pila de veces. ¿Por qué tú hablas con mi? Muy bien, voy a llamar a mi mamá. Aceres porque lo digo aquí. Es que, es que no estaba bien abierto el teléfono. Porque no digo bien y lo... Mira, tú dijiste, vamos a llamar a alguien en vivo. Ajá. ¿Puedes llamar a mi mamá? No son las pruebas. A lo mejor no me responde. Tu mamá está trabajando esta hora. A lo mejor no me responde, deja ver. Mamá, déjame ponerlo acá. Arrérate. Estira para acá. A ver, mi mamá. Para que se vea que estoy llamando a mi mamá. Mira, espérate. A ver. Ahí dice mi mamá. Voy a poner el pique. Déjame ver si me haces. mi mamá está en el Colorado. Mami. Yo lo estaba mirando. Ah, Dice Ale que íbamos a hacer una prueba, hacer una llamada. ¿Hello? Sí, mami. Alejandro estaba diciendo, vamos a hacer una prueba de hacer una llamada a alguien que tú creas que te va a contestar. Y yo dije, voy a llamar a mi mamá. Y me contestaste, no dio ni timbre. Oh, ay ya, porque estoy mirando tu programa, pero en el que sale. No, mira, eso fue, eso fue, señora, tiene el hijo más malo del mundo, pero bueno, no hay de duda. No es cierto. No, no es cierto, no es cierto. Yo le estaba proponiendo a Jan, o sea, un segmento que haga con el invitado, de que llame a alguien que piense que le va a contestar y a alguien que no. Ahora le voy a llamar a alguien que estoy seguro que no me va a contestar. porque ya él, o sea, ya él hizo la llamada que usted le iba a contestar. Sí, sí, porque yo estoy viendo su programa, pero desde que comienza, que estoy trabajando, entonces no lo puedo ver en vivo. Entonces, si es que yo hago, cuando yo iba al trabajo, en Chancel, si no me deja, yo lo voy tirando para verlo con, para verlo con qué. Ah, bueno, ya se ha enterado del chico. Mami, ¿qué te parece, ¿qué te parece Alejandro? ¿qué te parece Alejandro? ¿Quién es Alejandro? ¿Le convirtió algo? Ay, mami, ahora soy yo. ¿Qué te parece Alejandro? Alejandro, el invitado, Alejandro el Socorro. No he llegado ahí, ya comenté, ya estoy comentando desde que yo empecé tu programa, desde que yo empecé tu programa. como los amigos míos que empecé a meter en YouTube. Claro, claro. Ay, bueno, mami, te va a encantar Alejandro. ¿Y tú sabes de dónde es Alejandro? De ahí donde tú naciste en La Lisa. De la punta y el huevo. Mi mamá es de altura. Ah, no, de altura de la Lisa, tú eras de un barrio barroco, yo era de la punta y el huevo. No, de 196, de 65, 73, por la barba, 24. Ya tú sabes. No, no, por donde está el, eso, octopédico, el, el hotel octopédico ese. ¿Frampail? ¿Tú vivías con frampail? No, yo vivía, yo vivía, sacaba el puente de la Lisa a la derecha, en el huevo. Ah, pero si vivías en un lugar fuerte, mi amor. Ah, bueno. Oye, mami, tengo que dejarte que estamos en vivo. Dale, un besito, te amo. Bye. Yo estoy viendo. Hablamos luego. Pero tú te quedamos ahí, ¿ok? Ok, mamá, beso. Ok, dale, ahora, llama tú a alguien que te conteste. ¿Que no te conteste? No, que le conteste. Ah, ok. Que le conteste. Hasta ahora. Dale. Vamos. Vamos a probar. Voy a hacer una, no, no, eso, eso está interesante. Está bueno. vamos a ver. Eso está interesante. Hay quien que te conteste. Oye, aquí dice, Javi Díaz, fui la primera a llamar y se me cayó. Javi, lo sentimos, tremenda pena, Javi. Vuelve a llamar el jueves, el jueves. Lo sentimos. Mira, voy a llamar a uno como me está llamando. Mónica Reyes dice, hola, dice Damián Piz, de Buenavista. Yo soy de Buenavista. Yo soy de Buenavista. Dice, de Buenavista, Alejandro, saludos de Playa, bro. Yo soy de Buenavista. Damián, ah, Damián fue el que ganó los otros días. Yo soy de ahí, de por ahí, del crucero de la playa. Estamos llamando en vivo. Pégatelo acá, Ale, para que escuchen en vivo. No, no me voy a contestar. Mira, hello, mira, me contestó. Pégatelo acá, pégatelo acá, pégatelo aquí ya. ¿Qué pasa? No siempre te he contado. ¿Qué? Tú me contestaste, porque estás viendo el programa. Mira, me contestaste, porque estás viendo el programa. Sí. No, no, lo estoy viendo, estoy esperando a mandar el link, para verlo. Un artista como tú, que hay, tiene tanto, tú eres el mejor artista de ruendo, son Martín. Viste que está viendo el programa, viste, no lo tiene, le has hecho chiquero. ¿Quién es? ¿Es May Rodríguez? Es May, es mejor. ¡Ah, es May Rodríguez! No, 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 es May Rodríguez. ¡Ah, es May Rodríguez! es May Rodríguez! ¡Ah, es May Rodríguez! No, es Michelle, es Michelle, un abrazo, hermano. Oye, es Michelle, la cena, oye, un besote, para ti, para la niña, tú y para todo el mundo. ¿Qué niña, loco, el niño? ¿Pero qué tú tienes? No, tengo niña, tengo niña, no, la niña tiene ya como 18 años. No, la niña tiene 25. Hermano, mira, se respondió suave. No, pues me respondió porque está viendo el programa. Yo lo llamé hoy dos veces. ¡Ay, madre! Yo, yo incluso a veces le he dicho a la mujer, ¿por qué no entreviste la escama de ese? Si se ya entró y está feo y esto es perdido. ¿Y por qué tú sabes que yo estoy aquí en el programa? No, no, te imaginé, porque tú, para que tú me llamen, eso está difícil. Coño, qué ganos tengo yo de ir a casa, nada, un rato y todo. ¿Y le que eches para acá, jueves? Pues jueves y le jueves. No, no, jueves no tengo porque jueves no puedo porque casualmente, para que tú veas que soy un sabisco, y que así me paga, lo mismo lo está diciendo, me vas a pagar 200 pesos para participar de un programa jueves de eso, de promoción para uno viajar y esas cosas ahí, va, Ah, bueno, que te... Entender, entender. A mí tú me damos dos cincuenta. Dos cincuenta no, yo, yo por un chucraco ir a la piscina de... con un churrasco ir a la piscina. Bueno, me generes un foto, hermano, un beso grande, gracias. Yo lo quiero hacer, yo hace rato no lo voy, igual que a Ferdigán, yo lo quiero hacer. Coño, qué llamada más bonita, ¿verdad? Que alegría, que alegría que me han llamado ahí, carajo, que alegría, que quien te llamó, te llamó, loco, que salió, y párrafo. Pero, ¿estás viendo el programa o no estás viendo el programa? Tú me confundes. ¡No te olvides! Ahora te mando el link. Ahora te mando el link. Oye, un beso, hermano, un besote. Te queremos. Yaini, ¿sí? Yaini, yo no veo los programitas eso. No te voy a responder. Óyeme, hay gente conectada desde La Liza. Yo aquí no soporto a al hijo Susana por usted. Hay personas conectadas desde La Liza, está en Néstor Riffax, y se les quiere, jajajajaja. Sí, señor. Déjame mandarle un saludo a Yadira Caso, que me dice que me manda un abrazo a su mamá desde Cuba, que si yo pudiera mandar un saludo a ella. Claro que sí, un abrazo a la mamá de Yadira. Ay, mira, 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 mira lo que dice él. Me imagino que Ramón tú muere, si la gente no está enamorada de ella. Ah, que me llevaron para el servicio. Yo la veía y era como estar a su lado. Saludos a todos. Mira, dice, dice Ana Margarita Torres en Facebook, qué bueno verlos amigos, qué noche más divertida, bendiciones para todos. Dice Alex Machete Acevedo, y que conste, en Cuba, soy un médico, podrían quitarle cualquier cosa menos mis conocimientos. Bien, así mismo es. Dice, dice Jordan Marnolich-Dobao, saludos a Daniela, la admiro mucho, siempre muerto con ella. Eso lo agregué yo. Dice Mónica Reyes, Alex, no cambies, lindo como siempre, Dios te bendiga. Bueno, dicen por aquí, Jairi Obis Domínguez, no, mentira, mentira, es la que dice que, Lurdita López, Alejandro, luce muy bien, que se busque una novia, ella parece que está dispuesta. Dice, ya no, mentira, dice Yaliena. Dice Yaliena, con los años que tiene y el número que ha soltado es mil, estoy sacando cuentas y ella está tratando de ubicar la novia, la vida que no ha tenido por meses de vida que ha vivido y casi está llegando a la opción que estás inflando. La cero, bueno, o sea, yo lo dije como un número, entiendes, o sea, no para eso. ¿Alguien en inglés? ¿Cómo te llevas? ¿Cómo te llevas? Tienes que manejar fuera de la Florida. Ajá. Y cuando manejas fuera de la Florida, ¿cómo te comunicas? ¿Puro inglés? Como, dime, por ejemplo, si llegas a un sitio que vas a entregar producto congelado, ¿no? En el que llevas... No, sí, mira, te voy a explicar. La profesión esta que yo tengo ahora es una profesión muy rutinaria, como toda. No voy a decir la palabra que lleva, pero bueno, es todo lo mismo, entiendes. Pero dime algo. What is your order number? My order number is tan, 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 ok? Go to 40 space, buy your truck in the space 46, and wait for the people, for the workers, ok? when the light is so red, you can move the truck, when the light is green, you can move the truck. So, vale, vale. ¿Qué te pasa? 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 A la fuerte respeto. Qué lindo. Yo soy ciudadano, a serio. Qué lindo, vale. Me encantó, me encantó. Yo te hice esta pregunta porque no podía dejar de agradecerle a un patrocinador muy especial que tenemos que es Arches Language. Y hoy, en este momento acá, Alejandro Socorro ha dado una cátedra. Esto, esto lo digo, ya aparte de lo que es el gasto comercial. Una cátedra de inglés que te voy a dar. Yo te voy a dar. Yo te voy a dar. Tremenda dignidad. Yo no sé quiénes son ellos. Yo no sé quiénes son ellos. O sea, ahora, primero, entiende el inglés. O sea, de la manera que están diciendo, o sea, poniendo el spot. El eslogan. El eslogan es súper interesante. Entiende el inglés, pero no lo hablo. O sea, es súper interesante. No sé quiénes son ellos. O sea, tu misión aquí es darle promoción. La mía es reconocer de que nada más en esos eslogan. O sea, te están ayudando, te están atrapando y están haciendo las cosas. Sí, usted, señor. Bueno, yo sé que Ale ha dado una cátedra chévere porque en la vida hay que replantearse. Y Alejandro Socorro hoy es transportista de una compañía de camiones. Camionero. Camionero. Sin creer. Tremenda dignidad. Hay camioneros, muchos camioneros que están acá, que nos han estado escribiendo ahora mismo mientras tú estabas, que nos ven, que nos siguen, que dicen Ale, escribí a alguien desde Nameports, por ejemplo, y demás. Tienen sus trabajos y que han logrado crear sus propias compañías y tener sus propios camiones. De hecho, la historia que pasa el sábado con Carlos Cruz pasa por una, tiene que ver una compañía de camiones. Y te voy a decir algo, mira, te voy a decir algo, Ferde, mira, tú sabes que a mí me han juzgado, cuando yo empecé, Ferde, o sea, o sea, no, Aceres, cuando yo empecé, yo tuve que recibir elogios, yo empecé, o sea, a manejar hace como seis meses y el elogio mayor que me decían era, Aceres, tú no tienes pinta de camionero. Yo me quedaba así y me frustraba. Y yo, Aceres, ¿y la pinta de camionero que tiene que ser? Vestirme así, así, así. Y eso fue como un, fíjate, que no es mío, ¿no? Yo me sentí un poco como que mal, coño, aceres, no tengo pinta de camionero. Y yo decía, ¿eso es malo o es malo? Y después, o sea, la vida o el tiempo me dio respuesta que no tengo pinta de camionero. Pero tú estás llevando tu camión de punto A a punto B. Entonces, eres camionero. Sí, Aceres, pero no me, he visto como esa gente, por ejemplo, como los que me juzgan, ¿entiendes? Pero no es igual, Que la gente te juzga, ya sea en el plano artístico, esto, lo otro, y yo, o sea, me chocó, digo, coño, sé que. De hecho, sí, te voy a decir una cosa, o sea, acá, en los Estados Unidos, cuando la gente de nuestro gremio llega, siempre tiene que tratar de reinventarse y demás, y esto lo digo con toda honestidad, Socorro siempre ha sido luchador. Sí, eso sí. grande, sí, o sea, yo conozco a Alejandro hace muchos años, somos amigos, y somos amigos de hace muchos años, amigos de trabajar juntos, de hacer una serie, de estar más de un año viéndolo en la cara todos los días, en el set, y saliendo juntos, o sea, amigos. Siempre, siempre, él siempre fue ese mismo que sí, era el actor que era, o el actor que era. Mira, ahí está Ferdeká y, bueno, Ferdeká acaba de decir que ese era. El caso Gemini, el serie. El actor que él es, pero Ale siempre tuvo esa cosa, yo no sé si es la palabra correcta, pero esa cosa como empresarial, de buscar, y ver cómo se busca la vida de otra manera, siempre. Ferdeká, es que aquí dice Eric Batista, es que los camioneros son barricones, y pone carita de risa. Puede ser, ¿no? ¿Era por eso? Es el estereotipo que tienen ese tipo de personas, o sea, el dueño ahora mismo, para quien yo manejo, es mi amigo mío. Mira, tú tienes 20 camioneros, coño, para ser camionero tengo que fumar tabaco, tengo que esto, tengo lo otro, a ti lo que te interesa es que yo parquee bien camioneros, que vaya todo atleto, y que no tenga accidente, yo hace 6 meses y no tengo ningún accidente, que lo otro, hay que ser camioneros, por eso unos tenis, cobra, ¿te acuerdas? Cobra, o uno gesto al otro, yo sé. Claro, te acuerdas los tenis, cobra. Pero bueno, eso es una conversación que no vamos a entender. Tú mantienes, ¿por qué tú mantienes? No, dispara suave, porque mamá, yo te respeto. No, 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 si yo estoy tranquila. Ok. Mira, ¿tú tienes contacto todavía con los actores que trabajaron contigo en Don Juevo? Mira, con Mónica, o sea, nos hablamos, con Raulito Lora, coño, un abrazo a Raul, que está luchando allá, Popó, que es el negrito, o sea, el negrito, coño, es chévere, no he sabido, con Yaremi a veces, con La Borda, o sea, con Lieti, aquí cuando llegamos, con Yai Malé, que está trabajando en eso de Mary Kay, es chévere, nos comunicamos, con Jan Sam, coño, déjame dar un espacito ahí, que tiene su negocio de Tarta House, los que hay, espectaculares, ¿quién me falta? O sea, con esta gente, he tenido, una de las personas que te falta, espérate, espérate, no, no, espérate, no lo pongas, espérate, con Giovanni Cammona, te mandó un video, Rosana, Giovanni, hermanito, ¿cómo está la cosa? Me alegra un montón que estés por ahí con la tropa, aquí estoy en el parque tratando de bajar un poco el libre, te voy a dar una canasta ahí al final, a ver si, si el acuelo, allá está el socio mío, tirando bola ahí, oye, me alegro mucho, tú sabes que yo no soy de estar todos los días, pero cuando haces falta, hermano, conmigo puedes contar, un abrazo grande, la amistad que nosotros tenemos, desde mucho tiempo, tú sabes lo que te admiro, lo que te quiero, y yo sé que es, un abrazo grande, disfruta de muchos programas, y vacila mucha gente que a esa casa se va a usar, un abrazo, te quiero mucho. Soco, esto es para ti, mira. Por cierto, mencionaste a Tata House, que esta es su casa, hicieron el, 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 que es un cumple de mi hija, tan lindo y tan, mira, cuando, cuando, cuando a mí, no me gusta hablar mal de las personas, cuando a mí literalmente me votaron donde yo estaba, X, Y, Giovanni, fue la primera persona que acudí, no me pudo resolver, porque mi situación con el crédito estaba súper duro, pero Giovanni se fajó, y se fajó, y se fajó, y lo llamé, y me dijo, hermano, o sea, lo que yo puedo hacer por ti, Giovanni es un reactor increíble, es una persona increíble, y se fajó conmigo, que no lo logró, porque mi historial de crédito estaba en candela, pero el tipo se fajó, un beso bien grande a Giovanni, mucho, mucho éxito en lo que está haciendo, creo que tenía, o tiene una compañía de limpieza. Giovanni es un gran encendedor, un luchador, incansado, un sosio, tremendo amigo, y es de los que está cuando hace falta, porque Giovanni, yo te voy a decir, nosotros arrancamos, y él solito, solito, vino aquí, yo no estaba, yo estaba trabajando en mi trabajo del diario de la mañana, y vino aquí y le dijo a Maca, ya te pagué el dominio y la página web, esa página web, esa, www.somosmiami.tv.com, que casualmente estaba ahora ahí, no lo dije por eso, él llegó y le dijo a Maca, mira, te compré el dominio, te compré, ahí está, ya está tu nombre, ya está todo puesto, todo lo después tú tienes que seguir pagando ya cada vez. es como cuando me llamó el chinito y que se lo dije a Maca, y le dije a Maca, o sea, y lo mantengo, Maca, si no hay dinero para pagarlo, o sea, lo que van a hacer, ni me mandes el dinero, eso, o sea, yo lo hago con tremenda fe y te lo mantengo, o sea, no mandes absolutamente nada. no, 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 si, mañana hago todos los pagos, no, tú haces todos los pagos mañana, pues, de lo que me vas a pagar, la mitad, me lo mandas a mí y la otra mitad, o sea, le compras algo a tu hijo, no, 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 gracias, no, no, gracias, gracias, no, 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 acere, te lo estoy diciendo como un cumplido, te lo estoy diciendo como, acere, lo que ustedes están haciendo, o sea, es súper polado, y te voy a aceptar, fíjate, la mitad de lo que me van a pagar, que no lo voy a decir, que pagan bien, además, la mitad, la mitad, usted me lo manda a mí, y la mitad, o sea, ni me lo mandes, cómprale algo a mi niño, ya, o se la donas, o se la donas, qué cosa más linda es eso, que estás haciendo todo, no, 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 cómprale algo a mi niño, y hago el tuyo, ya, yo no quiero el dinero, va, o sea, cómprale algo a tu hijo, y algo es mío, o si no, o sea, mi hijo también tiene muchas cosas, si se la puedes donar a alguien, se la dona, o sea, en fin. Ale, hay tantas personas conectadas aún, y es tarde, pero han estado aquí, porque se han divertido contigo cantidad, y han visto ese hombre tan natural que tú eres, y falta, y lo que falta, Ale, pero, mira, tú ahora estás solo, porque muchas personas preguntan, estás sostero, ¿verdad? estoy sostero, o sea, estás ahora, estás por entrar en el récord de 1001, ¿no? Llegaste a mil, es que te crees, a ti nada más se te ocurre, me vas a hacer un abrazo libre, mira, yo, no, se te fue la mano, no, te dije que es por un número, fallaste, no, se te fue la mano, lo dijiste a mi convención, y esto mañana va a ser titular, y mira, mañana ADN Cuba, el titular, dice, Alejandro Soporno, pero tú piensas que Michelle está jugando, mañana se llega el Cuba, y se tras la hueá, las mismas mujeres, Alejandro Soporno, sí, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, ¿qué hace? es que a ti nada más se le ocurre, yo, pero aparte, a serio, pero mira, a lo mejor, estoy bastante pegado a cifras, y no por la tardía, ah, vas a empeorarlo, no, no, vas a empeorarlo, vas a empeorarlo, chama, mira, aquí te dice, el Néstor Reina, chama, la cifra, da casi, una regla por semana, si no te crees, es un buen averaje, está vaciando pa' 500, Alejandro Soporno, a ver, 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 tú tienes cuántos años? 39, ¿no? ¿no? Empezó con cuatro años y medio, es el daycare, yo empecé con, bueno, yo empecé a los 15 años, ¿entiendes? ¿debutaste a los 15? ¿él empezó a los 15? no, pero eso no cuenta, porque no era famoso, no importa, será, dos mil semanas son 39 años, dos mil semanas son 39 años, son más, te la acaban de sacar, dos mil veintidós, hermano, son 52 semanas, tiene un año, tú mías 52 con 39 años, ya, ya, rectifico, Alejandro, eso es el contato de tu primer año de vida, bueno, Alejandro, tú mismo te metiste en candela, y yo ahí tengo, yo ahí tengo tres mujeres, que quieren, ellas tres, quieren estar contigo, ¿las tengo ahí de verdad? ¿las tres? claro, no, 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 pero no, oye, en la vida hay que decidir, socorro, a ti te ha tocado decidir, oye, mira, hago esto, ya no hago esto otra mañana, me voy para Estados Unidos, me quedo a vivir en Miami, me caso, dejo a la de Boleo y me caso con la de Bambam, dejo a la, espérate, no, a serio, eso pasó de largo, bueno, te ha tocado decidir, tengo tres mujeres, y yo, esto es un ejercicio, esto es un ejercicio, espérate, pregunta a Maylin, que en el Vallejo también tuve, pregúntale a Maylin ahí, no, no acabé, pero tuve las cositas, ay, ok, Maylin lo puede justificar, van a aparecer tres, tres damas, y me gustaría que me digas, ¿con cuál de ellas, tú te casarías? matrimonio, matrimonio, antes que Maylin lo que ponga, yo no quiero saber de negra, porque me desgraciaron la vida, que no me pongo una negra, o sea, sin racismo, sin racismo, o bien ese comentario, no así, no, no es racismo, no sin racismo, son tres damas, tres damas conocidas, tres damas conocidas, que te pueden desgraciar la vida, son mujeres ya, a luchas, ¿verdad? son mujeres poderosas, pero que de verdad, tienen billetes, están para ti, pero, ¿con cuál de ellas, con cuál de ellas, te casarías? ¿a cuál de ellas, llevarías una noche, a un hotel, de la playa, de esos buenos, de Miami Beach, pasarías una noche, pasarías una noche loca, con ellas, donde flores, tampán, ¿en serio? ¿tú estás inflando esto aquí? ¿no me vas a poner? ¿en serio? ¿en serio? ¿y a cuál de las tres, tengo la cifra, a cuál de las tres, desecharías? ¿en serio? ¿a cuál de las tres desecharías? ¿con una te casas? ¿con la otra, pasas una noche, en un hotel, en la playa, y a una de las tres desechas, Laura, de Laura en América, María Elvira, y la doctora Pogo, ¿con cuál de las tres, te casarías? ¿con cuál de las tres, toda la vida, boda, tremenda boda, hacen una boda, una boda, hacen una boda, al estilo, en Los Ángeles, me está diciendo, Makinovsky, que quien quería casarse contigo, de las tres, le dijo que se casaba, en Los Ángeles, contigo, en San Francisco, perdón, porque ahí, en San Francisco, te hacen boda bonita, se casaría en San Francisco contigo, ¿con cuál de las tres, pasarías, tienes que escoger, te toca escoger, ¿con quién te casas? ¿con quién te pasas, una sola noche loca, y a quién desechas? ¿decides tú? ¿decides tú? Maestro, por favor, usted es con una gente serio, voy a echar un poco más, yo, ¿a usted? ¿con todo? mira, aquí a acer, aquí no hay censura, no voy a ofender a nadie, porque son mujeres, pero tienes que escoger, antes que hables, no, no, no puedo ir desechando, porque ha pasado por esa silla, pero no voy a ir desechando primero, ok, mira, ¿ves qué va a hacer? o sea, mira, déjame, dice René Arocha, acere, ustedes me tienen pegado aquí, acere, dice Mael, él se va a casar con la última, que lo votó, pero dile a René Arocha, dile a René Arocha, o sea, Ale, tú vas a responder, estas preguntas, acer, las voy a responder, pero primero, claro que las voy a responder, pero haremos a eso, René, para que no te vayas, yo tengo las cuentas aquí, claritas, 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 dice Adelis Arias, dice Adelis Arias, tres bombas atómicas, bien, vamos allá, ¿con cuál de esas tres mujeres, poderosas, conocidas, te casarías? ¿a cuál llevarías a un hotel toda la noche? Señor, usted puede quitar todos los hierros, y dejar uno solo, por favor, y a cuál de ellas, y a cuál de ellas desecharías, a ver, me deja, a ver, primero, póngase serio, o sea, a la señora Polo, evidentemente, es una mujer muy bonita, te dije uno, uno, no te sacas, 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 por favor, mira, la señora Polo, evidentemente, porque la ecuación, X por Y, disfrazada por Z, no va, entiende, no califica, usted me entendió, Mara, perfectamente, entonces, a la señorita Laura, tiene su esposo, la señora Laura, Laura lo dejó, no califica, Laura está soltera, Laura está soltera, bueno, está soltera, pero no califica, no te casarías con él, no, te casarías con María Elvira, te casarías con María Elvira, no sé quién es, María Elvira, te casas con María Elvira, te conviertes en político, una vez que te casas, con María Elvira, te vas al Congreso y todo, al Senado, te conviertes con él, de ahí, coño, con el mayor respeto, es, 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 es María Elvira, te casas con María Elvira, te conviertes en político, pero ahora te toca, ya te casaste, ahora te toca, y ahora te toca pasar una noche, ahora te toca pasar una noche, con quien pasaría una noche, con la doctora Polo, con quien pasaría una noche, coño, seré mal, y no, que no haya otra gente ahí, ese es para la otra, en la otra sí hay, con quien pasarías una noche, a serio, puedo hablar sin censura, ay Dios, ay Dios, la doctora Polo debe hacer de todo, de todo, de todo, de todo, no lo ofendo, no, no lo ofendo, no, 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 bueno, ahora, te pusimos lo que te pusimos, te ponemos en la misma situación, tienes a, Yoraisi Gómez, Ana de Armas, y Claudia Valdés, con cual, te casarías, con cual pasarías una noche, y con cual de esas tres, hermosas damas, con cual de las tres, con cual de las tres, pasarías una noche, y a cual de ellas, desecharías, ay Dios, no desecho ninguna, una de las tres, una de las tres no está, o sea, te casas con una, y eres amante de otra, y una de las tres queda, una noche loca, no quiere decir amante, una noche loca, con una de ellas, una noche loca, dale, socorro, te miras la frente acá primero, que es la frente acá, con la historia, déjalo, bueno, vamos a hacer una cosa, no voy a detener a la frente, ay Dios, tres bellas, de ojos claros, yo solo le voy a decir una cosa, como tú te pases, yo tengo para pasarme tres veces, mira a ver lo que tú haces, tranquilo, ¿a quién desecho primero? no, ¿con quién te casas primero? no sé, ¿a quién quieres para toda vida? que el sacerdote diga, los declaro marido y mujer, bueno, me voy a casar con la que no conozco, ¿quién es? con, ¿cómo se llama? con Ana, con Ana de Arco, no eres vos, vas a vivir con Ana y Ben Affle, no, a serio, porque coño, a Lesslie, no sé quién es la mujer, no, 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 no sé quién es la mujer, yo sé que a Lesslie, la mujer de, que es la mujer de Lesslie, y Osamu es la mujer de, el esposo, el esposo de Jory, entonces, me caso primero, con Ana de Arco, con Ana de Arco, para no tener lío, y pasamos la noche con, ay, está cagando música de terror ahí, estás diciendo en el chat, que tú estuviste con Jory, ¿tú viste el Jory? no, sí, no, 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 yo he estudiado conmigo, no, no, ok, entonces, ¿y ese rostro? oye, no, 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 está escribiendo acá en el chat, Osamu, ay, 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 ¿qué va? no, no, es Osamu, no, dice Osamu, que está esperando tu respuesta en el chat, está esperando tu respuesta, dice, dale, a ser esperada en el chat, ¿cómo para botar el limón a esta mañana? bueno, ya, coño, me digo, o sea, me digo mejor con, no, es que no puedo decir tampoco eso, coño, le he sido un tipo celoso, ¿qué es lo que no puede decir? oye, opídate del marido, te están poniendo las mujeres, dice Susana Rico, qué pícaro, dice, dice Maite, hay dos respuestas por dar, que no son excluibles de este show, dice Maite, y la cara de pícaro, ya te casaste con Ana, ya estás viviendo en Los Ángeles, Ana vive en Los Ángeles, te fuiste a vivir para Los Ángeles y manejas ahora, ahora tu ruta es Los Ángeles, San Francisco, no, a lo mejor ya no tienes que manejar más, socorro, la gente está diciendo, te pongo a... te cazó, 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 la hora, o sea, pasaste una nochecita con Claudio, y definitivamente, deja que Claudio vende el jueves, es que Osamu está viendo el show, ¿entiendes? y Alesi seguro no está viendo, Alesi también, ¿no? no, no, Mariel y socorro, el hombre muerto, a ver, o qué noche de verdad tan divertida, y tan buena, Alesi, qué bueno ha sido, O sea, por favor, esto no ha terminado, no, no ha terminado, eh, tenemos cámara aquí, seca, tira, tira para ahí, tira para ahí, ok, ok, vamos, vamos, vamos allá, eh, es lo que tenemos aquí, aquí tenemos, miren ustedes, ¿saben lo que tenemos aquí? ahí dice cero, una cana, ok, dale, para todos los que nos están viendo, no es nada difícil ir a Google, y ver cuántas semanas tiene un año, o sea, son 52 semanas, 52 semanas, ok, entonces vamos a hacer una cosa, 52 por 39, miren acá, 50, y 12 más, por, 39, 39 años, 52 por 39, 39 años, son 39 semanas, por, 52, por 39, 39, 39, 39, 39, son 2028, la calculadora, esa tiene, 2028, vamos a repetirlo, 52, por, 39, es igual a, es igual a, eso es igual a, 2028, o sea, hasta el día de hoy, Alejandro Socorro, ha vivido, 2028 semanas, no, no estoy de acuerdo con eso, no, estarás de acuerdo, pero esa es la pensión, entonces, vamos a, entonces vamos a hacer una cosa, discúlpame, pero, eso es lo que arroja, la ciencia exacta, de la matemática, si tú has vivido, más de 2028, o sea, no, 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 yo no estoy de acuerdo con eso, serio, no, no se te ha ocurrido, es que de repente, hay cosas que no se entienden, pero tú tienes que decir, Ale, que una cosa es triste, y otra cosa son los hechos, o sea, esto es lo que, vamos a ver, entonces, no, eso es del principio de nuevo, no, 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 estamos hablando de 2028 semanas, vamos a hacer algo, Dios mío, vamos a la verdad, vamos a la, vamos a la verdad, vamos al número de féminas, que este hombre, que pasaron por su vida, estamos hablando de mil, vamos a ir a dividir esa cantidad de mujeres, entre la cantidad de semanas, que ha vivido, Alejandro Socorro, que son, que son, vamos a, vamos a dividirlo, 2028, 2028 semanas, eso es igual, eso es igual, usted ha tenido 0,4, 0,4, jevita por semana, eso es, no, 0,4, jevita no había, no, 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 está bien, está bien, o no, 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 quítela hace años ¡Ache pa ti, niño! ¡Ache pa ti! ¡Ache pa ti! De hecho, es verdad ¡Ay, qué cómico! A ver, miren para acá, ¿qué hacemos? Hacemos la cuenta, le quitamos 15 años Mira, te voy a decir que hay mucha gente en el chat que dice que lo de las mil mujeres es mentira que estás inflando, así que ya No, pero espera, él me dijo a mí aquí en privado él me dijo a mí en privado Qué chulo, que te hubieras frustrado porque tu única mujer había sido Laura Ya, ¿no? Laura no está, Laura se fue Laura se escapó en el video ¡Eh, eh, eh! Fuerde, 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 Fuerde Miró, como el morro, mirás a todos, me dijiste que no estabas de acuerdo Fuerde, 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 Fuerde La canción de ellos, la canción de ellos Fuerde y Laura, abrazarle fuerte Fuerde y Laura Y cuéntame un cuento Fuerde y Laura Y yo, es que tú estabas tan entusiasmado Ahora saca la otra cuerda Permiso, permiso Ay, qué bueno Hay personas que dicen, Fuerde A ver, Fuerde, restame los 15 añitos Pero hay alguien que dice, Yusanda, dice Fuerde, hiciste la división al revés Elisa le dice, sí, pudo haber tenido mi infección En Buenos Aires No, a Chepatí niña No, a Chepatí No, a Chepatí, tú tienes que dividir el producto Entre el tiempo Para Alexis, le llamaremos desde ahora Socorro el paquete Ok Permiso 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 Socorro paquete, está mejor Ya, ya, ya Ok Veinticuatro años, tienes que multiplicar Veinticuatro años, que supuestamente le empezó a los 15 Ok Por 52 a mil, doscientos cuarenta y ocho Vaya, vaya Sigue, niña, sigue Mali, dale Mil, doscientos qué Cuarenta y ocho Cuarenta y ocho Una por semana No, 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 no Esas son las ganas Esas son las ganas Esas son las ganas de semana en veinticuatro años Ahora tú tienes que dividir Mil, una por semana Tú tienes que dividir Mil, una por semana Que son la cantidad de mujeres que la ha tenido Entre ese tiempo Una por semana No 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 Tú eres rap Cuando dices Uno, uno, uno Una por semana Sí No, a ser, estoy inflando Definitivamente Obviamente Cero punto ochenta mujeres Casi te llega una Casi te llega una Casi te llega una Mira, vamos a aprovechar este momento tan divertido Con Ale, con Ale Para... Rube Para agradecerle a nuestros patrocinadores Que gracias a ellos llegan momentos como este El poder tener a artistas nuestros queridos Gente buena Cubanos Gente que está acá Que se ha replanteado como... Como socorro Como todos nosotros Para seguir adelante Para vivir en libertad Para darle un mejor futuro a nuestros hijos En fin Por las razones de... Que tenemos todos En ese caso está Alconero Un cubano Que llegó acá siendo un niño Y ya después de pasar de estudiar En la universidad y demás Creó su propio negocio Y creó su negocio Que es una maravilla Y que nos ayuda a las personas Que somos propietarios Que somos dueños de negocios O de casas Él... Su negocio es el public adjuster Que es la persona que te defiende O te ayuda a conseguir el dinero Cuando el seguro no quiere pagar Por algún daño que tú tengas en tu propiedad Digamos Que tienes daño en el techo O algún daño de filtración Tu visión Como nos pasó a nosotros acá en casa Y nosotros le reclamamos al seguro Y el seguro no quiere pagar Nada El seguro te dice Que quiere pagar Pero quiere pagar el mínimo obviamente Y Alconero Llega a nuestras vidas Afortunadamente Y dice Mira yo te consigo Que pague por eso Para que puedan resolver todos los daños Hagan nuevo el baño de la casa Que ya lo hicimos Y en 3 o 4 meses pagamos El seguro paga Y nos consiguió ese buen cheque Llegó un cheque sólido a las manos nuestras Fue directamente a la cuenta de Maca Veloz De Maca Veloz Ella se apoderó de ese cheque Hizo las reparaciones Y todo eso fue gracias a Alconero y asociado Alconero public adjuster 305-606-1000 Yo se los recomiendo Alconero te consigue tu dinero Y hablando del arreglo del baño Gracias a Michael y a su compañía JDS Por el trabajo tan excelente Que me han hecho en este baño Y luego vamos para el otro baño Que ya también está hecho Tengo que llamar a Michael Si usted quiere Una puerta con el tratamiento que lleva Que es el que le pone Michael Una puerta de corredera Puede poner un panel estático Puede hacer lo que usted quiera Michael le pone además Top para mesa Divisiones En su oficina En su casa Puertas de closet Entonces todo ese trabajo Ahí está 786-426-6764 Gracias a Michael y a su compañía Y si Óyeme socorrido ¿Tienes carro? ¿Estás bien por ahí? Sí Además del camión Bueno Bueno pues nada Si tú estás pensando En que quieres sacarte un carro O que quieres hacer un list De la manera que tú quieras ¿A dónde vas a ir? 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 A cómo dicen Que sí Que sí ¡Síga! Ana, lo veo de la casa, o fulano, lo veo del show de la casa de Maca, y a mí me gustaría que usted ponga en especial una cadena de oro 14, que usted ponga el anillo tal, por supuesto tiene que ver lo que está ofreciendo Coñati en su Instagram, el reloj tal, y lo que más votos tenga, digamos, de las personas que escriban, eso se pondrá en especial, y eso será lo que usted puede llevarse en la rifa del próximo mes, si la gente escribió más por la cadena de oro 14 personalizada, pues esa o por el reloj Invita, o por un reloj, el Lamborghini, el reloj Lamborghini o el Rolex, las personas escribieron más por eso, bueno, pues por ahí entonces vendrá la rifa del próximo de este mes, la rifa de este mes que estará el señor Iturray acá con nosotros, el mismo sacando la persona del bombo que será la ganadora, esta vez en esta rifa se fueron dos ganadores, dos ganadores se fueron, una de ellas está aquí en el chat, que es Maité Vigil, Maité Vigil, Maité, ya fuiste, te pregunto, si puedes escribirnos acá, ya estuviste, ya estuviste con Coñati, ya fuiste a personalizar tu cadena, ¿qué nombre le pusiste? ¿qué le pusiste? Foto de la cadena, porfa, si ya tienes, ya nos puedes mandar una foto, o al menos nos puedes decir, cómo te ha ido por el momento, o sea, cómo fue todo el proceso, para que luego nos mandes una foto, porfa, déjanos saber, un beso, dice hola, a Maité Vigil, dice hola, hola, bueno Maité, cuéntanos, ¿ya fuiste? Déjanos saber aquí, ¿qué tal? ¿ya fuiste a personalizar tu cadena? Dice hola, hola, no sé quién está escrito, bueno, dice Belkis, Almeda, me encanta el programa, Socorro, es un banquete, de verdad que sí, esto ha sido muy, ojo, no chapucero, chapucero, dice Alain Milano, dice acá, de Maité Vigil, dice, le queda chiquito el sombrero, la gente te quiere, la gente te quiere, me robaste la exclusiva, para tu hermano merece cualquier publicación para que se conozca el caso, dice, dice, ah, mi nombre llega el viernes, estoy muy feliz, ah, que ya le llega el viernes, dice, mi nombre, le puso su nombre, le pusiste Maité, bueno, Maité Vigil, que está acá en el chat, ella le puso la cadena de Coñi, que le hicieron en Coñati, que ella fue una de las ganadoras, su nombre, y la cadena le llega el viernes, feliz también, porque ya te llegue tu cadenita, y hayas ganado, pero si usted quiere entrar, buscar uno de los especiales, decirle que lo vio acá, a través de la promoción de Ramoncito, o en la Casa de Maca, llame al 305, al 786-873-3179, disculpen, Ernesto me dijo 305, porque hay un 305-26-5761, o sea, puede llamar al 305, o también puede llamar al 786-837-3179, y terminamos con los agradecimientos, pero no podemos dejar de pasarlos, Maca y Dianelis, una pregunta última para... Ernesto, hermano, el pueblo te saluda, échale una mano. Me estaba contando a Alecí, Alecí no se puso bravo, ¿no? Alecí sí. Claro, claro que no. Sí, sí. Se mandó aquí y me dijo, dile que lo voy a llevar, ah no, que te iba a invitar... Estaba aquí, estaba aquí, estaba aquí. Que te iba a invitar a Punta Cana con él y con Claudio, me cruzo acá. Pero estaba aquí, ¿por qué no se oye? Sí, sí, se va a oír, se va a oír, se va a oír, se va a oír y está en el chat, mira, está escribiendo ahora, dice, los estoy viendo ahora, no lo conocí, ah, que no te conocía, pero que eres muy buen parecido y muy buen actor. ¿Qué? 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 Dice Alecí que no... Esa es mi mamá. Ah, ah, tu mamá, ah, no, porque Alecí, ¿no? Nosotros coincidimos con una fiesta y las hay un... No, no, es una broma, chico, Alecí no está aquí. Bueno, ya sé, ya no, no, ya, ya niña termina. Bueno, hemos pasado tan rico con Alecí, porque Alec es un tipo tan... ¿Me vas a dar dinero? No, te voy a dar un regalo. ¿Un regalo? Mira, antes del regalito hay una foto que me gustaría... ¿El mío? Eh, que me gustaría... Eso tienes que compartir. Pero mira, lo que esto se rompió en la hilita. Tienes que compartir, Alecí. ¿Pero qué es eso? ¿Es una masajeadora con un vaselón? ¿Pero para qué? Para masajear el cuerpo. Para los ejercicios, claro, de fortaleza. Para que se te tiró acá. Alec, antes de irnos de los regalitos, que hay unos regalitos fantásticos para ti. No, no, esto es serio, esto es serio. ¿Qué tú le aconsejarías a ese niño que va a aparecer ahí, a esa foto? ¿Qué le aconsejarías hoy? ¿Ese eres tú con qué edad, Alec? Con... ¿Dos, tres años? Con la misma edad, mi niño, ponle tres años. ¿Qué le aconsejarías hoy a Alejandro Socorro, bebé, niñito? Le aconsejaría que fuera más cariñoso. Le aconsejaría que le diera más amor a sus padres. Le aconsejaría que viviera la vida sin tantos prejuicios. Le aconsejaría que... Ponme la foto. Ponme la foto, me pierdo un poco más. Le aconsejaría que conserve esa ingenuidad. Le aconsejaría que no lo obliga a salir de donde, o sea, de donde nació. Que gracias a Dios mi hijo, que, o sea, que soy yo, nació aquí. Le aconsejaría que fuera más buena persona. Le aconsejaría que fuera menos déspota. Le aconsejaría que fuera menos rencoroso. Le aconsejaría que fuera todo lo malo, ¿entiendes? O sea, lo que soy o lo que no soy. Pero le aconsejaría que se librara de todas esas, o sea, de esas cancas negativas y se convirtiera en una mejor persona, que yo creo que no lo he logrado. Pero ahora viendo esa foto, que te la agradezco mucho, yo no me veo a mí, veo a mi hijo. Y eso es lo que yo le aconsejaría a mi hijo. ¿Y qué le aconsejarías a tu hijo, precisamente? Esta otra foto, a ese niñito. Que sea mejor persona, que sea tan cariñoso como lo es y yo lo soy. Que mantenga esa ingenuidad por todos los años. Que quiera mucho a su madre, a sus abuelos, a sus abuelas y a su padre. Y que siga regalando ese don que tienen los niños de hermano, de ser tan ingenuos, tan nobles. Y tan de lo que nosotros necesitamos ser. Yo veo a tu hijo. Déjame terminar. Sí, sí, sí. Yo veo a tu hijo. Yo, o sea, yo para los niños soy súper respetuoso, porque este país me ha enseñado. Porque tú sabes, aquí le tocas a algo esto al niño y la gente eso. Yo veo a tu hijo y veo a mi niño hace dos años. Tu hijo tiene un año y siete, ocho meses. Sí, un año y cuatro. No, y cuatro o cinco meses. Cinco meses va a contar. Bueno, pues es ocho de mayo. Catorce de mayo. Catorce de mayo. Ok. Yo veo a tu hijo y, o sea, y lo voy a abrazar. Y a veces me cae cierta, o sea, cierto... ¿Cómo es aquí hacer? Que tú sabes que la gente está en que si él, ni sé cómo se dice. Sí, que si lo toco más. Que si lo toco más, que si esto, que si lo toco. Yo veo a tu hijo y veo al mío, ¿entiendes? Y veo al niño de Rubén, bueno, no sé si es su hijo, pero bueno, un beso. Y veo al niño de Rubén con fotos que posté de Maylin y lo veo muy ingenuo. O sea, los niños son ingenuidad. Los niños van creciendo y la van perdiendo. Y yo lo que le trato de enseñar a mi hijo, que tiene cuatro años, el tuyo es mucho más ingenuo que el mío, que no pierdan esa ingenuidad. ¿Entiendes? Que la tiene el tuyo, que la tiene Marina, que tiene los ojos más lindos que he visto en mi vida. Que la tiene el tuyo también, que tiene los ojos súper lindos. O sea, yo le trato de enseñar a mi hijo que no pierdan esa ingenuidad. Los niños crecen muy rápido, en serio. Y tú has tenido hijos. Cuando los niños crecen, empiezan a perder la ingenuidad. Vas a la escuela y te dicen, no papi, no deja mano porque me da pena por lo... ¿Entiendes? O sea, yo trato de mi hijo enseñarle lo que yo pienso que va a perder, que es la ingenuidad. Mi hijo a mí me ama, yo lo adoro. Como mismo yo adoro y amo a tu hijo. O amo a Marina, o amo al hijo de Rubén y de Maylin. Aunque la gente no lo crea. Quien no tiene un hijo, o sea, no sabe lo que es amar a un niño. Y le trato de enseñar a mi hijo que no pierda la ingenuidad de hacer. Que el tuyo la va a perder, el mío la está perdiendo. Y es lo que yo quiero. O sea, que el mundo sea un ingenuo de hacer. Que para que el mundo sea ingenuo, se necesita un milagro. Pero si uno piensa que el mundo es ingenuo, tú vives en ese mundo ingenuo. Y que la gente, o sea, te rectifique o te diga o te critique. Pero tú sigues viviendo en esa historia. No, no, no me des las gracias. Porque yo sé que soy muy buena persona. Yo sé que soy muy anactor. Oye, yo quiero decir algo. ¿Alguien habló, macho? Mira, un abrazo. Oye, ¿alguien habló de que te quedaba el sombrero chiquito o algo así? A ver, yo soy un capo muy digno. Mira. Mira, a ver si este queda. A ver. Igual no me queda. Ay, sí. Oye, me queda bien. Oye, ven. Ahora sí te parecen un vertigo. Oye, a ver si te parece un vertigo. Vale. Ahora sí. A lo que tú ya le pidas. ¡Acha! ¡Dale, chocosa! A ver. Yo les agradezco mucho a ustedes. O sea, yo... Oye, para ti es suyo, ¿verdad? ¿Es verdad? Sí, claro. ¿Y por qué no me regalan mejor la cadena? ¿Cómo ves? No, no. Sí, algo de acuerdo de mí. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ven acá. Ven, ven acá a la frente. Ven acá. Si, ahora se parece un vestido. ¿Cómo se parece un vestido? Un vestido mirando. No, pero sabes que tú decías loco. No, 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 no. Yo les agradezco mucho a ustedes. Y voy a decir algo, Rubén, o sea, les voy a decir algo. Yo tuve la dicha de conocer a Eam, a Maca, que te conozco hace rato. Y a Ufete hace rato, a usted, señor. Nosotros nos distanciamos por X y Y. O sea, no me lo reprocho. Creo que han sido experiencias que uno ha ganado en la vida. Y reencontrarme con esta gente, o sea, me parece súper bien. Yo quiero mucho a Ayan, quiero mucho a Maca. Quiero más Ayan que a ti, ¿ok? Ok. Para mí, eso es lo que... Ya, oye. Un poquitito. No importa. Quiero mucho a Ferde. Lamento mucho el tiempo que estuvimos distanciados. A ti, ¿cómo te digo? El puro. El tío. El tío, dime el tío. No me dijo. A ti puro, moño. Todo lo bueno que estás haciendo. A Dianeli, que la conozco desde... Desde... Hola, Habana. Hola, Habana. Bueno, y hace tanto. Y gracias a usted por la invitación. A Rubéncito. Que Rubéncito es... El tipo de gay es buena persona. A Maylin, un beso al niño, un beso a Marina, un beso a Iré, un beso a mi hijo y un beso a todos ustedes. Gracias. Un beso grande. Gracias. A tu gente que ha estado ahí, un montón de gente conectada. Gracias. Y queriendo, te agradeciéndote. O sea, gracias a todas las personas de las que he hablado, de las que no he hablado, siéntanse reconocidos en este campismo. Porque, no, te voy a decir. Mira, quizás, quizás quien te dijo... No, quizás quien te dijo que esto era un campismo... Ese es tú mismo. No le puse yo el nombre, pero lo miraba con otro término. A ser, en el campismo, tú no pasaste... Tú fuiste al campismo, eso te iba a preguntar. Yo fui al campismo. ¿Y cómo la pasabas? En Pingado. Así la pasamos. Por eso. Señores, un beso bien grande. Pórtese bien. Como le digo a todo el mundo, si se han aportado mal, avísenme. Llámenme. No, inviten. Bueno, inviten. Inviten. Mira. Un beso. Quiero felicitar a Efraín Martínez, el esposo de Nuri, que está cumpliendo años hoy. Así que, Efraín, muchísimas felicidades. Felicidades. Felicidades, Efraín, que es tu día. Que lo pase con sana alegría. Muchos años de paz y de armonía. Felicidad, felicidad, felicidad. ¡Ey! Mi hijo está durmiendo. Felicidad. En el día de hoy, está durmiendo e iré. Así que mañana. Felos. El cumpleaños de felos fue el lunes. Feliz cumpleaños. Felicidades. Felicidades. Esta es cortesía de Frank & Liz. Gracias a Eliana, que hacía. Oh, qué rico. Qué rico. Dice. Si usted quiere una vela como esta, si usted quiere hacer un buen regalo para el Día de las Madres, una cesta como la que le enseñé al principio, usted puede llamar al 786-650-6768. Ahí usted puede personalizar su cesta para el Día de las Madres. Pero puede estar en cualquier país y si tiene a alguien acá en Miami y quiere hacerle un buen regalo, pues llama a Ileana al 786-650-6768. Y cortesía de Makinowski, tenemos este t-shirt personalizado que necesitamos que lo hagan. No, pero me lo voy a poner. A ver, si sigue hablando de ti. No, 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 necesitamos que lo hagan. Para creer el t-shirt. No, porque dijera, se puede poner. Enseña la cuerpa, porque tú dijiste, no, enseña la cuerpa. Tipo de ninja, hermano, tipo de ninja, ahorita se quita la cárcel. Gracias, Fede. No importa. No importa. Mañana sale el bosque de La Habana que tenía. Cere, 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 Cere. Vamos, vamos, vamos. Vamos, ponte lo, ponte lo, ponte lo, ponte lo. Como un chico. Ya, póntelo, ya, póntelo. Vamos, chicos. Dale, pero no le demores. Ahí, 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 ahí. No, ya le enseña. No, no le enseña nada, ya. Vamos, chicos. Dale, dale. Vamos, acá. De toda la vida. De toda la vida. Ustedes no saben, pero la falta de cabello es exceso de testosterona. Yo soy su hijo. Atentamente, el cargo. Eso es un t-shirt personalizado, cortesía a Maquinowski, pero el diseñador fue Rubén. Claro, pero está genial. Ustedes no saben, pero la falta de cabello es exceso de testosterona. Yo se lo digo. Atentamente, el cargo. Eso está genial. Está muy bueno ese t-shirt. Ese sabe que Maquinowski sabe que Maquinowski no me refiere. Ok, ya estamos cerrando. Fíjate, si usted quiere un t-shirt como este, si usted quiere hacer un print en una gorra, en una jarra, un cartel, en unos tenis, lo que usted quiera, puede llamar a Maquinowski Pro, 786-414-0939. Lo pueden escribir también por Whatsapp y ahí lo atienden. ¿Ya? No, bueno, está bien. Ya estamos cerrando, voy con el puntillazo, con el puntillazo. Señores, nos vemos en juegue. Recuerden que esto es un sitio y un espacio que no tiene nombre, pero también es un espacio donde, si hay distancia, es solo temporal. Porque siempre pasará esto. Siempre nos acercamos. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Encantado, Roselio. Nos vemos el jueves, 8 y media. ¡Yes! Diane, bienvenida otra vez. Mmm, aquí estoy el jueves, ¿eh? Es rico. Mira a Becky. Un momento a tu hermana, por favor. Se te fue la mano. A ver, díjeme. No, 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 no. Dijiste a mil convencidos. Porque tú no dices 40 por decir algo. No, esperemos que no se va a pagar. Yo no le doy a 40. Hermano, tú sabes que estás buscando algún mes aquí. No, tú dijiste a mil convencidos, ¿no? Mil, mil. Mira, o sea, espera. Pero, pero... Este es pegado, ¿eh? No, 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 no. Hermano, eso es tan chulo. Estamos hablando de... Estamos hablando de... Y no sé que no es usted, no que tiene el nombre, hijo. Esto no tiene... Esto no tiene nombre, esto no tiene nombre, avanza y marca, no para de crecer. Esto no tiene nombre, esto no tiene, ya lo tenerán, ya lo tenerán. Esto no tiene nombre, esto no tiene... Esto no tiene nombre, esto no tiene nombre, esto no tiene nombre. Esto no tiene, ya lo tenerán, ya lo tenerán. Esto no tiene nombre, esto no tiene... Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre, si... Esto no tiene nombre, si... Esto no tiene nombre, si... Mantener sus documentos en regla con inmigración es sumamente importante. Por eso en nuestra oficina lo podemos ayudar con peticiones familiares, residencias, naturalización y visas de negocio. No payments for 90 days and 0% financing. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.